¡Venga! ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? Bienvenidos. Hoy lunes arrancamos la Insulia, la vuelta al país más potente carrera que tiene la presencia de todo el Tour de Francia con una sola excepción. El artista esloveno Tadej Pogacar que no se encuentra por aquí en el reparto pero están todos los demás. Esta es la galaxia ciclística reunida en la geografía española con alta potencia empezamos con contrarreloj individual, ya arrancó, está rodando en este momento Renko, uno de los candidatos de los favoritos para esto y para toda la temporada que viene. Pero ya hay diferencias, ya corrió el clima, obligaron a tomar la partida bien temprano sobre todo a los escogidos en forma selectiva. Se hizo el arranque y de esto va a contarle ya en la apertura de nuestra transmisión Doña Nieves Moya con el hermoso paisaje del País Vasco al fondo que marca esta transmisión. Buenos días Nieves, ¿qué tal? Bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Pues sí, una de las carreras por etapas más prestigiosas de la temporada ciclista es la vuelta al País Vasco, es decir, la Insulia, en su 63 edición que se está disputando entre hoy día 1 y el 6 de abril. Contando con muchas de las principales estrellas del mundo, Vingengar, Rogli, Ebenepul, que se verán las caras entre sí por primera vez desde la vuelta del 23 y lo harán además también contra rivales como Kuss, Landa, Ayuso, Rodríguez, Eskelmolse. El recorrido no es tan duro como en años anteriores. La carrera ha echado a rodar con una contrarreloj urbana de 10 kilómetros con salida y llegada de Irún, localidad que vuelve a formar parte de la carrera 18 años después. La prueba cruzará la frontera y se adentrará en tierras francesas. Además, en el 100 aniversario de la primera edición de la Insulia se ha querido que la carrera pase por todo el territorio vasco. En total, los ciclistas deberán hacer frente a 832 kilómetros repartidos a lo largo de las seis etapas que componen la Ronda Abasca. Diez corredores latinoamericanos en la línea de salida. Y como usted muy bien ha dicho, ahí le dejo con Renko Ebenepul. Lista y preparada como siempre, Doña Nieves Moya. Estamos con Renko que rueda con la camiseta del Soudal. Exactamente. Es el campeón nacional belga. Hoy vamos a ver un surtido de camisetas por aquello de los campeones nacionales contrarreloj de cada país. No sé si o Luis Saular lo hará con el tricolor. Él es campeón nacional de ruta. Aquí los que pasan directo a esta brillante pasarela son los que tienen el galón. Los galones de campeón nacional vigente en su respectivo país. Vamos con Lucho Escobar. Hay 100 pasos en este momento. Ya se registran los mejores. La pizarra se mueve. La carrera está muy buena. Don Lucho Escobar, ¿qué tal? Buenos días. Un abrazo, un abrazo poeta, un saludo para todos. Hoy han salido ya los perfumados, los consentidos. Se ha cambiado el orden de salida como se estipulaba primero o de alguna manera se estipula que se hace el sorteo y los jefes y los managers se encargan de mandar a su mejor figura, quiero decir, en los últimos tiempos para presentar la pelea. Pues hoy se ha determinado que se evacueran los capos primero por cuestiones de clima, de cambio de clima que estaba previsto se podía presentar y no quisieron entonces correr ese riesgo. Por eso los primos Roglic, los Vigen Gar, que está defendiendo la corona del año pasado, Julia, ya han terminado. Ya hay hombre importante también en la silla caliente. Han tomado la salida, señoras y señores, en este momento 56 pedalistas. Quedan todavía 112 por tomar la partida. Martín Tuzbel es el hombre que está en este momento a puertas de salir. Le están quedando 30 segundos. La carrera interesante y Renko de Benepol, que es el gran favorito para el día de hoy, ya está rodando, mi querido Puey. La gran estrella del ciclismo belga, exfutbolista además, y que está nominado para entrar a la pelea de Giro, Tour y Vuelta a España. Ya hay 19, 18 segundos de diferencia mejor entre Roglic y el pedalista doble campeón del Tour de Francia, el danés Vingengor. Y está también Ayuso perdiendo 19 segundos. Esto empezó a dominarlo el esloveno Spisma, que hoy, pues con otra cabiseta, está dándonos esta noticia. Buenos días para Iñaki Berrueta, que nos acompaña en este primer lance, la cita a cronómetro de la Insulia. ¿Qué tal, Iñaki? Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias, poeta. Gracias a Lucho, a Chemo, a Nieves y a Nelson Restrepo, que nos permite estar en contacto a todos nosotros y a través de esta magia que es las redes sociales con todos nuestros seguidores. Pues una Insulia que, como bien dice Nieves, sigue cumpliendo años. Una carrera que antes era la bicicleta Ibarresa, la bicicleta Vasca, luego se unieron y ahora es una de las carreras más importantes del calendario. En ellas tenemos varios nombres de colombianos que han estado en los primeros lugares, así como mexicanos, como Raúl Alcalá, que en el año 92 hizo segundo por detrás de Tony Rominger y por delante de Mikil Sarrabeitia. Mientras que en cuanto a los colombianos tenemos que mencionar el triunfo en el año 2013 de Nairo Quintana. Sergio Luis Henao en ese mismo año fue tercero. También Nairo fue tercero en el 16 y segundo fue Sergio Luis Henao en el 15, también ocupó ese mismo lugar el corredor colombiano. Y lo más reciente, el triunfo que obtuvo Daniel Felipe Martínez en el año 22, que este año no está presente en esta competición. Así que tenemos por delante unos cuantos días maravillosos de ciclismo, donde habrá carreras de montaña más llanos, contrarreloj, por la zona española y por la zona francesa, porque Irún está justo en la frontera del río que separa España, Irún de Endaya, Francia. Ah, se hablan dos idiomas ahí, facilito, tranquilamente. La gente tiene, bueno, además del vasco, el español, ah, tres idiomas. Tres, tres. Interesante, y se come rico. Delicioso, aunque Nieves dice que se come rico en todas partes de que uno tenga plata. Bueno, Anselmo, que tenga ahí pasta en la cartera. Don Anselmo, el Chemo Quirós, ya ve usted cómo está la pizarra, promete muchas emociones esta carrera, porque Rockley ha tomado el comando de la insulia desde el inicio, desde el banderazo inicial, mi querido Chemo Quirós. ¿Qué tal? Bienvenido, buenos días. Hola, Rubencho, buenos días. Saludo cordial para usted, para Luchito, para Iñaki Berrueta, para Doña Nieves Moya, para nuestro productor Nelson Restrepo y para toda la gente que a esta hora ya comienza a reunirse con nosotros para recibir, es decir, traducidas en imágenes nuestras palabras, nuestras narraciones, nuestros comentarios. Bueno, señoras y señores, ha comenzado esta carrera como comienzan las grandes, con una contrarreloj corta, hoy distinto, porque como dice Luchito, previendo lo de que podría dañarse el día hoy, podría llover un poco más tarde, entonces los capos prefirieron que los colocaran en el sorteo en la primera línea, y no hablemos de primera línea mejor, ahí en el primer bloque, ¿no? Entonces, hoy ya han salido los más importantes, inclusive Renko, que es el tercero de los grandes, porque los tres grandes son Vigengar, Roglic y Renko, que es el último que sale de ellos. Y ahí están, en primer lugar, pero ahorita se les ha atravesado a Vigengar, Matías Esquelmose. Atención, ¿cómo va la carrera en la llegada? Por allá, en el punto intermedio de 5 kilómetros, está Don Iñaki Berrueta, que nos va a estar dando el paso por los 5 kilómetros. Hasta ahora gana Primo Roglic, que hizo 12.31, un promedio de 47 kilómetros, 936 metros. Segundo, Matías Esquelmose, que hizo 12.44, pierde por 13 segundos con Roglic. Tercer lugar, para Jonás Vigengar, pierde 18 segundos con Roglic. Cuarto, Juan Ayuso, pierde 19 segundos. Y Brandon Magnulti, del norteamericano, del equipo UE, pierde 26 segundos y es quinto en la clasificación de la etapa hasta el momento. Atención, que Santiago Buitrago es séptimo. Buitrago es séptimo, a ver quién llegó por aquí, que se metió. Renko Evenpol, acaba de llegar Renko, acaba de llegar Renko y no hace el mejor tiempo. No hace el mejor tiempo, Renko pierde por 14 segundos y es tercero. Entonces les decía que Buitrago es séptimo, a 27 segundos. Peyo Bilbao a 28 y a ver quién más ha llegado. No, ninguno más. De manera que ya se completaron. ¿Será que queda así la etapa? Todavía faltan algunos corredores importantes. Llegó Renko, sí, llegó Renko Rubén. Sí, cuánto coloca, a ver, no tengo el tiempo. No, no, perdió, perdió, perdió por 14 segundos, por 14 segundos, es decir, que hizo 12.45, 12.45, pierde con Rowling y con Esquel Mose. Esquel Mose, Esquel Mose es el campeón nacional de Dinamarca. Ojo con él, es cabeza de equipo, viene con Dos Capos en esta oportunidad. Díaz, Moya. No, no, es que hay que tener en cuenta cómo es la contrarreloj. La contrarreloj es, como he dicho, urbana, con adoquín, revirada totalmente. Y fíjese si será revirada y una contrarreloj complicada, que la mayoría de corredores han salido a reconocer el circuito hasta mañana. O sea que no era la clásica contrarreloj, no, no. Es una contrarreloj revirada, ya digo, tiene adoquines en algunas partes del recorrido. Y sí, son solo 10 kilómetros, pero 10 kilómetros un poco dificultosos. Sí, porque veo en el promedio 47 kilómetros y fracciones. Luego no es completamente llano, plano el territorio de los 10 kilómetros de Iruna. Iruna arrancó la primera etapa muy temprano con noticias. Otros pedalistas partirán más tarde, pero ya son los que con todo respeto llamamos de segunda página. Son los que tienen que trabajar para otros. Estos no vienen aquí tampoco a pasear, ¿no? Vienen a trabajar, a cargar el piano con otros. Don Lucho, decía Don Lucho Escobar. Sí, es que con relación a ese recorrido que decía Nieves, ya por ejemplo, Tomás Picot, esta mañana reconociéndolo, se accidentó y no salió. No salió, porque está en un hospital, lo están revisando. Tomás Picot se accidentó haciendo el reconocimiento esta mañana. Es que apenas comenzaba la etapa, en los primeros 400 metros, hay una rampa del 10%. Hay una rampa del 10% y es un tramo adoquinado. Son apenas 100 metros, pero son del 10%, es un pequeño muro. Luego hay un puértico largo de 1,700 metros, que tiene promedio del 5.2 en Olaverría. 5.2 subiendo y está categorizado, tercera categoría. Entrega 3 y 2 puntos. Luego un descenso, pero resulta que en los últimos metros, en los últimos 300, 400 metros, encuentran otra rampa a línea de meta del 10%. Pues como bien dice Nieves, es totalmente atípica, es totalmente diferente. No es tan mamey como dirían los pelados del día de hoy. Ese es el perfil que tienen estos 10 kilómetros, que no son nada fáciles, poeta. Muy bien, estamos de Irún a Irún, señoras y señores, arrancando, subiendo el telón de la Vuelta al País Vasco, La Itzulia, que conocemos en los últimos tiempos. Pues bien, yo creo que ya está llegando la gente, siempre abrimos una ventanita, pero dígame, Chemo, adelante antes de ir con Nieves, a ver quién nos saluda a la primera hora, siempre la gente muy fiel con este grupo de ciclismo. Adelante, don Chemo. No, es para poner, digamos, en conocimiento de toda la gente que apenas nos está comenzando, porque es que esto comenzó al revés, comenzó al revés. Vamos a decirle los 20 primeros para que sepan cuánto van perdiendo ya. Roglic es el ganador de la etapa hasta el momento con 12.31, casi 48 kilómetros de promedio, 47.9.36. El segundo lugar es Matías Esquelmose, 13 segundos, perdió. Eben Paul pierde 14 segundos, tercero. Vigengar pierde 18 segundos. Aquí el gran ganador es Roglic ya, ¿no? No sé quién le podría ganar esta etapa a Roglic aquí, si no le ganó Eben Paul ni Vigengar, entonces, ¿quién le va a ganar? Podría haber alguno por ahí, no sé. Tendría que salir. Tendría que salir por ahí. Tendría que salir por ahí un espanto, ¿no? Oigan, Chemo. Y que Roglic está ganando y se equivocó. Y tuvo que regresarse. Oigan, perdió, perdió cuánto, 4, 5 segundos ahí. Le mete 20. Un poquito más, Chemo. Un poquito más. Casi 10 segundos de... Este no se exhibió tanto en las previas, no se mostró tanto, y míralo con el garrota que llegó, Don Chemo, siga. Bueno, entonces, Buitrago está en el séptimo lugar, ojos con eso. Está a 27 segundos. Peyo Bilbao pierde 28 segundos en el octavo. Tao Geohega, aquí el ganador de Giro de Italia, pierde 29 segundos. A ver quién más. Nelson Oliveira, que es un buen ultrarelojero, perdió 31 segundos. David Gaudú, el francés, perdió 34. Jai Hindle, que también fue campeón de un Giro de Italia, a 37 segundos pierde. Carlos Rodríguez, Carlitos Rodríguez, y el de Dino, perdió 40 segundos. Ocupa el puesto número 14. A ver quién más hay por aquí. A ver, Batistela, Germán. Landa está en el puesto 20, perdió 58 segundos con el corredor Primo Rogli. De manera que ahí está ese panorama para que sepan cómo van las cosas. A Colombia, ¿qué le queda? Le queda por correr Chávez, falta por correr del toro, falta Brandon Rivera, falta Urán. Esos son los que faltan, Luchito. Chávez ya perdió 1'23". No, 23. Chávez ya perdió 1'23", sí, señor. ¿Dónde está? Y Martín López, Martín López, el ecuatoriano, perdió 1'19". 1'19". Y lo de Landa suena muy duro, que venía volando, venía volando, Miquel Landa, y ya era casi un minuto con Rogli. Y Zed Kuz, Zed Kuz ya perdió 1'27". Y Rogli era el del perfil más bajito arrancando temporada. Los otros hacían exhibiciones espectaculares, o gran camiño, el otro se llevaba en fugas solitarias. Además, que decían los comentaristas, no necesita hacer tanto derroche, puede ganar de otra manera. Pero, en fin, así les gusta a ellos. Y Rogli siempre estuvo en el lote, quieto, como esperando. Ojo, 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 hay una cosa, perdónenme, que todavía no sé, Lucho, usted que tiene ahí la lista toda, creo que Joshua Tarlin no ha corrido todavía. Ojo con ese. Ojo con ese. Ojo con ese. Es campeón. Joshua Tarlin, que le ganó hace poquito a Renko, ¿no? Y creo que es campeón europeo. El Tarlin, lo mencionando desde el día de ayer, sí, exactamente por algunas novedades que se han presentado, pero es de que tener la referencia. Ah, bueno, si no está, si no está mejor para Rogli. Sí, pero ahorita va a salir Mateo Sobrero, está que sale, que es un muy buen contrarrelojero, Rubén. Atentos a este pedalista. Entonces, amigos, con equivocación y todo de ruta, se cambió la flecha el señor Rogli. Está ganando la contrarreloj individual, 10 kilómetros, que no son llanos, no son planos, buen promedio, más de 47 kilómetros a la hora. Y con más tiempos y salidas, faltan colombianos por tomar la partida. ¿Cómo no? Esto tiene un pedacito de pavé, la contrarreloj del día de hoy, Don Lucho. ¿Cómo no? Así está la situación, entonces, como bien ustedes ya lo han mencionado. Estamos sobre las 8 de la mañana, 17 minutos, en territorio colombiano, y se prepara para salir Alex Aramburo. Alex Aramburo es el hombre que está en plataforma de lanzamiento, luego vendrá Ben Tullet, Ben Tullet, el del Bisma, y ya sea Alex Aramburo. Es el hombre que está listo para tomar la partida aquí en plataforma de lanzamiento. Han salido 69, quedan 99 todavía por tomar la partida, 168 pedalistas. Recordemos que el señor Thomas Picot no tomó la partida esta mañana en el reconocimiento del recorrido. Se accidentó y hasta ahora le están haciendo también su reconocimiento a él, pero en una clínica, en un centro médico asistencial. Así que es lamentable, ¿no? Esto no fue también lo que le pasó, así no fue lo que le pasó a From, reconociendo una contrarreloj por allá. Sí, 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 sí. En un entrenamiento, sí. Y Van Ayer por fuera del lote momentáneamente clavícula. Y todo es campeón del mundo. Y cómo es que perdemos esta ficha que para bajar es un espectáculo. Además, es integrante del equipo Ineo, si lo necesitarían para el Tour, me imagino, en los planes de Egan Bernal. Es una noticia fuerte, la de Pico, abriendo en el día de hoy, don Lucho Escobar. Sigue usted. Cómo no. Ahí está entonces la situación de carrera que se ha presentado. Los hombres importantes al frente ya la carrera. Yo creo que de aquí para allá, yo creo que Chemito, como usted bien lo dice, esto va a quedar así. Yo no creo que haya ninguna... Sí, sí, porque tienes razón, tienes razón. No está Joshua Tarling aquí en el equipo de Ineos. Solamente estaba, era... Eso fue lo de Roglic, ¿no? ¿Cuántos perdió? 14 segundos. Y le está... Le pone en este momento a Esquelmonse... ¿Cuánto? La diferencia estaba en... 10 segundos. 10 segundos. Eso debía estar en 25 segundos. En 24. Eso no estaba señalizado ahí para nada, pues. Míralo, míralo a la... Para nada, estaba señalizado. Míralo a la embolatada que se pegó. Como cuando llega un pueblo que no conoce y toca la puerta. Y pierde ritmo y pierde todo y mentalmente se descompone, no, mejor dicho. Ojo con esa ventanita que le hicieron. Pues él ha sido uno de los que salió a reconocer el circuito, ¿eh? Porque yo lo he visto. Y iba bien. Lo que pasa que en esa curva, precisamente, donde empieza el adoquinado, ahí han ido algunos de los de reconocer el circuito, han ido contra la valla. O sea, es que ese trozo es bastante delicado. Pero bueno, él no se ha equivocado en ese trozo, ¿eh? Se ha equivocado en otro. Está sentado él. Hay silla. Hoy hay trono. Puesto que tiene que haber. Bueno, llegará. Llegará más adelante Nelson. Nos estará mostrando. Entonces, estamos en 131.328. La carrera la gana Roglic. La contraló individual. Segundo, Esquel Mose. Tercero, Vingengar. Y ahí estamos, en esa pizarra que ya les hizo con un recorrido más completo. Don Chemo Quiroz. Nieves, está llegando mucha gente al baile. Porque esto es casi tour. Casi sabe a tour de France que nieve. Pero antes de ir, con esta ventanita que abremos, que refresque, con la llegada de los amigos que están desde primera hora. Imaginen que antes de comenzar ya llevábamos como 100 en espera. Y gente que estaba atenta a que iniciáramos la transmisión. Pausa y volvemos enseguida. Esto es corto. Y como no, aquí estamos al aire. Estamos dialogando. Renko, ¿dónde se pone entonces en la general, mi querido Chemo Quiroz? El corredor belga, me preguntan por aquí. Y entonces es muy importante. No, no, Renko, vea, vamos a repetir. Otra vez. Roglic hizo 12.31 en 10 kilómetros. A 47.936 kilómetros por hora. Casi 48, ¿no? Matías Esquelmose, 12.44, es decir, 13 segundos va perdiendo con Roglic. El tercero es Renko del Pol, que era el favorito de todos, a 14 segundos. El cuarto lugar es Jonás Vigengar a 18 segundos. Y el quinto es Ayuso a 19 segundos. Bueno, Buitrago, el colombiano, está en el puesto número 7 a 27 segundos, que es lo mejor que tenemos de los corredores de acá, de este sector del mundo, ¿no? De acá de Latinoamérica. Es Buitrago el mejor. Séptimo lugar a 27 segundos, que me parece un buen desempeño. Chemo, Chemo, ojo, ojo que está que le llegue Isaac del Toro. Ojo que Isaac del Toro está haciendo un muy buen tiempo en el sector intermedio, en los primeros kilómetros, en los primeros cinco kilómetros. El pelado Isaac del Toro, ojo que está por llegarles y ojo con el tiempo que pueda colocar el mexicano ahí. Es que ese grupo que trajo también el Emiratos Árabes, el equipo de Emiratos que trajo Ayuso a Isaac del Toro, dígame. Pues es que precisamente por lo que decía Lucho, yo decía que aquí en el puente intermedio va a tener un día de trabajo muy tranquilo, porque lo que tenían que pasar ya pasaron. Y evidentemente Isaac del Toro es el último que podía medio mover aquello y pasó en el puesto número 5, perdiendo 12 segundos. Pero es que es muy interesante lo que ha pasado en este punto intermedio, porque como dijo tanto Lucho como Chemo y Nieves en la introducción de esta transmisión, hay una ascensión que es un puerto de tercera categoría y los tiempos aquí marcan ciertas diferencias con la tendencia en línea de meta. Aquí pasó primero Primo Roglic a 6 minutos 55 segundos, a 8 segundos pasó Kevin Baquelin, que ha desaparecido lógicamente de la clasificación general en línea de meta. Tercero fue Renko Benepoel a 9 segundos, cuarto Brandon McNulty a 10, quinto Juan Ayuso a 12, sexto Isaac del Toro a 16, séptimo fue Matías Esquelmose. Imagínense lo que recuperó el danés en el regreso hacia Irún, que aquí pasó séptimo, perdiendo 16 segundos y luego en línea de meta ha ascendido hasta el puesto número 2. El octavo fue Jonas Vigengar a 17 segundos, el noveno Pello Bilbao a 19, el décimo Theo Bebenhar a 21, el décimo primero Bruno Almiral a 21 y en el puesto 12 está Santiago Buitrago a 22, que luego recuperó y logró adelantar incluso a su compañero Pello Bilbao en línea de meta. Esa es la situación, estaremos recordándola más adelante para la gente que va llegando, que se va sumando aquí al gran auditorio de ciclismo en grande. Damos la bienvenida a los de siempre y a los nuevos que están por aquí rodeando este proyecto, este trabajo nuestro con Doña Nieves Moya en 131.329 suscripciones. ¿Quién va primero? Dice, dice, ¿quién ganará hoy la crono? Y nos da una serie de corredores. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Julián Varela, que nos saluda desde Arizona, Irma Isabel Lara, Helman Vega, el segundo Alex Buitrago, porque hay uno y hay otro. Hay el segundo Alex Buitrago, Ezequear también, también tenemos a Liz, a John Calle, a Óscar Ramiro, Alfonso. Por aquí tengo también a, vamos a ver, Luis Fernando Pava Correa, que nos saluda y dice, ¿dónde la van a televisar? Pues la televisión vasca, seguro. Luis Leal también, desde Tunja. Por aquí tengo a Jorge Enrique Orozco, que nos está saludando. Jairo Gómez, que nos saluda desde Puerto Ayacucho, en Venezuela. Y Domene Teodoré, que nos saluda desde New York. Edgar Javiera Ponte también. Por aquí, por aquí vengo, Alfonso Quijano también, dice, ¿viva el ciclismo? Pues que viva. Pero es que hoy nos vive un poco lejos, ¿eh? Ángela Ranz, que saluda a Ayuso. María Eugenia Espitia, no nos dice desde dónde. A Liz, a Diego Campo, Julia Anaconas, dice, Buen día, saludos y agradecida por tan importante transmisión. Agradecidos nosotros porque nos acompañan ustedes. Por aquí tengo a Luis Alvarado también, desde Venezuela, a Toga, que está desde Santa Marta Magdalena. Y por aquí, por aquí tengo a Bernardo Mendoza también, desde Dagua, Valle, dice. Cañón del Dagua. Es que mira qué sitio es tan lindo. Cañón del Dagua y también nos saludan desde el Cañón del Condeima. De Condeima, que es por allá. Y la Biblia también. Un sitio precioso, con nevado y todo. Para los ibaquereños ese es el paseo, la Vuelta a Oriente que hacen los antioqueños. Ellos la hacen por el Cañón del Condeima, Cañón del Dagua, por el Valle del Cauca. Hermosa geografía, doña Nieves, que tenemos aquí. Por aquí saludo también a Italia Salazar. Bueno, tenemos muchísimos espectadores. Yo les agradezco muchísimo que nos acompañen también, pero denos ustedes el like, por favor, que nos importa mucho. Diga. Ha llegado Isabel del Toro, hace un tiempo, 24 segundos, pierde. Es octavo, queda por encima de Buitrago con el mismo tiempo. Es decir, por las centésimas le gana a Buitrago. Pero entonces ahora queda Rogli de primero. Es que el Mose segundo, ¿a cuánto? ¿A cuánto fue que les dije ahorita? A 10 segundos. Ah, bueno. Ahí está, caída de Renko. Ahí van explicándose cositas. Ahí se van explicando cosas. Se cayó Renko en una caída. Chemo nos está aquí, por el talento, ¿es qué llaman esto, Lucho? El apuntador. Sí, el apuntador. Y ahí, ahí conocen, sí, aquí tiene varios nombres. Hay otro nombre que tienen en Argentina, que ahora recordaré. Bueno, ahí está el vato. El privato, el pinganillo, el pinganillo. El pinganillo, sí. Bueno, pues de todas las maneras, como he dicho, por favor, nos den ustedes el like. Que pongan los cascos. No decía que nos den el like nuestros suscriptores y no suscriptores. Y si no son suscriptores, suscríbanse, porque es gratuito. Y además pueden interactuar ustedes con nosotros, precisamente aquí en el chat. Así es que, bueno, a ver si podemos llegar, podemos llegar a muchos más suscriptores. Y así podremos, en algún momento dado, poder transmitir con imagen. Cierto, aquí estamos en plena carrera, arrancando la insulia, que es casi un tour de Francia de seis días, porque están todos los chachos, todos los que van a pelear aquí la carrera. Ah, ojo, atención, que por ahí Kimi nos preguntaban en el chat. Ya a eso se refirió Chemo Quirós ayer y Don Lucho. La ausencia de Richard Carapaz no está por aquí. Richard, no está Nairo Quintana. El equipo latino, que tiene más sabor latino, es el de el corredor, el del Education Easy, el de Rigoberto Urán, Esteban Chávez. Y el pedalista Cepeda, dígame. Es que sorprendente el tema de Richard Carapaz, porque en cuanto a Nairo Quintana, todos sabemos que se pegó ahí un golpetazo en la última etapa de la Volta a Cataluña. Ya iba él ahí un poquito renqueando, pero es que Richard Carapaz no sabemos absolutamente nada, ni el equipo siquiera informa. Es más, le hemos visto en Andorra entrenando. No entiendo qué es lo que le está pasando a Richard Carapaz. Yo creo que el equipo, él o su jefe de prensa o quien sea, debería darnos una mínima información para los periodistas, para los espectadores, precisamente para que no empecemos a elucubrar una cosa u otra o la de más allá. Cierto, la gente está muy inquieta con lo de Ayuso, qué tiempo que puso Ayuso, preguntan por aquí desde los Teques, allá muy cerca a Caracas, están escuchándonos. Y también, bueno, los tiempos de los colombianos, pendientes de Renko, a ver cuánto puso en el cronómetro. Y de un Rocklin infumbable, que desde que apareció el sol, es el número uno. Puso el mejor tiempo cuando apareció el sol para nosotros aquí en América, porque tenemos ya otro horario en Europa, siete horas de diferencia, para que acomoden el reloj los amigos que acostumbran ya a combinar calendario europeo con el calendario colombiano, el calendario doméstico. Entonces, ahora son siete de diferencia, porque queda pendiente otra tarea, la Paris-Roubaix. En la distancia nos está esperando el infierno del norte, Lucho Escobar en ciclismo en grande, con la primera de la Ipsul y a Lucho. 82, 82 pedalistas han tomado la partida, han rodado ya, quedan 86 todavía por salida. Ahí estamos observando la caída de Renko, precisamente el campeón del mundo hoy, en una curva, ¿no? Sí, y Rafael es quien llamamos, ¿qué? Rafael, la rueda trasera. Tengo mucha fuerza ahí, tengo mucha fuerza. Oh, sí. Ahí está. No, pero esto está lleno de mentes. Nueve segundos, nueve segundos y diez segundos Rogli, así que... 14 Rogli. Regaló. Uy, cargado. Pito saliendo para el hospital, mire, lo ya encargadito. Don Lucho. Sí, cuando lo llevan ahí, como el... Sí, el muchacho lleva algo grave, ¿no? De la emoción de esto. Una rotura de hueso lleva, porque tener que llevarlo cargado, por Dios. Y este que es un motista más guay. Bueno, vamos a decirle, porque la gente está preguntando, alguien llegó a preguntar que si Adel Toro corrió. Hoy quiero decirle a toda la gente que va llegando que los capos salieron primero. Los capos. Ya me puse a buscar hacia adelante los que faltan por correr y encuentro a Ethan Heiter, como... Por ahí está, Joshua Suterle en sí está, pero ese no es el de... Ese no es el de... El de... El de Linneos. Bueno, entonces, Rogli hizo 12.34. Rogli es del Bora. El segundo lugar es que el Mose, del Lidl Trek, pierde 10 segundos. Tercer lugar, Renko Evenpol. Este Renko es del equipo del South Park, que este pierde 11 segundos. Cuarto, Jonás Piquengar, del equipo del Bisma, ha perdido 15 segundos. Luego está, este acaba de llegar Kevin Bukela, este corredor es del Arkea, 16 segundos. El sexto lugar es para Juan Ayuso, del equipo del UAE, pierde 16 segundos. Séptimo, Brandon Magnulti, el norteamericano del UAE, a 23 segundos. Octavo es Bruno Almiral, 24 segundos, este corredor es del AG2R. Isaac del Toro, es noveno en la etapa, pierde 24 segundos, corredor del UAE. Y el décimo lugar es Santiago y Trago del Bahrein, que pierde 24 segundos. Son los 10 primeros de la clasificación, repito. Por delante vi por ahí a Eiter Heiter, están Heiter del equipo del Ineos, que podría ser un buen tiempo. Los demás es muy difícil que se superen a Rogli. Bueno, expliquemosle a la gente que está llegando, que la carrera se volteó, es decir, están saliendo los alta potencia, salieron ya primero en una tanda inicial por cuestiones de clima, para que todos tuvieran las mismas condiciones, es decir, todo saliera más o menos igual para los grandes, los favoritos, que valen un platal y que están esperando temporada alta con el Tour de Francia, y lo que ya está anunciado hace rato, Vuelta a España, Lombardía, por allá en octubre. En fin, cambiaron la situación y el orden muy distinto, por eso es que muy temprano ya sabemos quién va a ganar esto, doña Nieves. No, le quería decir que nos escribe Asier Anorga y nos dice, saludos desde el mismo Irún. Estos 10 kilómetros para una contrarreloj son bien puñeteros, y suerte que no llueve. Abrazos a todo el equipo. O sea, él está precisamente en el recorrido, y sí, sí, es cierto que es un recorrido muy, muy dificultoso, ya lo he advertido anteriormente. O sea, que hoy se están haciendo unos números bastante buenos, pero que realmente están arriesgando mucho. Este término puñetero, pues para la gente que de este lado de América, en España se acostumbra. ¿Usted sabe quién va a ganar el turno? Ni puñetera idea. ¿Sabe qué son las puñetas? Venga, le voy a explicar una cosita rápida. Las puñetas son los puños que llevan los jueces aquí en las mangas y que son sumamente difíciles de hacer. Entonces una cosa puñetera es que es muy complicada, muy difícil, muy bien revesada, muy gótica, para decirlo de alguna manera. Pero que no es mala. En mi tierra de puñetero es como un insulto cariñoso. Sí, bueno, es como decirle a alguien, es que qué complicado eres, qué enredado eres. Sí, pero mire cómo cambia esto. En cambio aquí en el colegio, en la escuela, una puñetera es que se agarraron dos estudiantes a golpes. A puños. Los llaman a la rectoría. ¿Qué puñetera se llevó ese pelado por mentiroso? Bueno, al fin y al cabo viene de lo mismo, porque los puños de las camisas son esos y los puños de dar, o sea que más o menos, tienen la misma etnología. Déjeme decirle una cosa, Rubencho, y es que hay una cosa muy curiosa en el punto intermedio número uno, y es que por aquí pasaron Brando Magnulti en el cuarto puesto, Juan Ayuso en el quinto y Zagán del Toro en el sexto. Fueron los tres corredores del UAE que pasaron con diferencia de seis segundos en el puesto cuatro, cinco y seis, en este punto intermedio. Ya los tengo, Lucho, por aquí, ya me están llegando las imágenes, tengo a Kwiatowski, un polaco, por aquí rodando acostado derecho en las imágenes. Muy bien, esta pausita, y retornamos, que esto se pone bueno en el momento en que alguien de pronto desmonte de ahí a Roglic, sería un noticio nonón. Un pausa, y retornamos. Prepárate para la clásica épica en el infierno del norte. Este domingo 7 de abril, Ciclismo y Grande, te trae la legendaria París-Roubaix, una odisea de esfuerzo que desafía a los corredores en cada tramo de pavé, los cuales acuden hasta los huesos. Todos contra Matthew Van Der Poel, vívelo junto a nosotros, únete a nuestra transmisión, y recuerda que en Ciclismo y Grande, lo verdaderamente grande es el ciclismo. Aquí hay pedacito de pavé, como ustedes se dan cuenta, hay muritos, por eso el promedio no pasa de 50 por hora, por ahora, por el tanto que tenemos de Roglic, y volvemos, la información la maneja muy bien con Don Chemo Quirós, pero el relato del mejor, Lucho Escobar, venga. Cerrado. Micro. Está por comenzar Félix Engelgard, el alemán que está por tomar la partida, le están quedando 30 segundos, cuando ahora estamos acompañando a Michael Kiatowski, el hombre del Ineo Grenadier, ya está sobre 9 minutos 24 segundos, tomado la parte central del descenso, en efecto, las imágenes muestran una carretera complicadita, una carretera que tiene sus vericuetos, sus enredos, curva contra curva, subida, bajada, de alguna manera, no deja tomar el ritmo permanente, como pensar, es un contrarreloj como una mesa de billar, aquí no, pero lleva buena pinta, Michael Kiatowski, con la camiseta de campeón nacional de Polonia, Chemo. No, eso es como yendo de Santa Fe, para el puente occidente, ¿no? Más o menos. Señor. Cierto que se parece. Es una carrera estrecha, y bajando. Muy, muy, Diego subiendo al nano, a la ceja. Ajá. Y esta carretera estrecha, complicada, pero aquí, mire, toma, tiene que tomar mucha precaución, para tomar esas curvas, curvas cerradas, además, porque la vía es estrecha, Iñaki, la vía no es muy amplia, que digamos. No, no lo es, Lucho, y lo definió muy bien, al comienzo de la transmisión, Nieves, es revirada, es un recorrido, esa es la palabra, revirada, con ese puerto de tercera categoría, justo en la mitad, donde se está tomando este tiempo intermedio, luego tenemos esas dos ascensiones, que son al 10%, y además en zona con pavés, es decir, que se suman las dos dificultades, así que hay que estar muy concentrado, y prueba de ello, es que Renko, y en el pool, ya fue al suelo, y que Primoz Rogli, que en este momento lidera la carrera, también se equivocó de recorrido, en un momento dado. A los dos se les penalizó, más o menos, por lo que hemos podido calcular, entre 9 y 10 segundos, por los inconvenientes, que han tenido que superar. Cómo no, cómo no, acaba de terminar, acaba de terminar aquí, me parece que fue Víctor Cambenaer, no, ese no era Cambenaer, ese era del Kelpa, era Iribar, 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 ojo que Kiatowski va por un ciclista, no, lo va a tomar, lo va a tomar por la parte posterior, ahí lo va a tomar por la parte posterior, se viene con todo, va a hacer, lleva buen ritmo, Kiatowski, poeta, lleva muy buen ritmo. Tiene que creerle, polaco, va por el centro, tiene alta experiencia, otro que se cayó, pero mira, no llueve, el piso está quieto, ahí se nos cayó otro pedalista, quien lo tomó, creo que es del Arkea, el hombre que retoma, entonces la acción en este instante, no son caídas así, bueno, con la de Pito, Del Ineos. Hombre del Ineos, yo lo confundía con el del Arcado, este es que, tiene razón, es el 51, creo, champuzán, tiene razón, sí, es el 51. Jorge Eliezer, champuzán, champuzano, saludos para champuzán. Mire, aquí tiene, aquí tiene a Robly, tomándose su merienda de fruta y cereales, ahí está sentadito en la silla caliente, tranquilamente, esperando ver si puede ser él o quién. Comiendo bispetitas, tranquilo, los puso a trabajar a todos para él, ahora para que no llena. Nosotros tenemos desocupada la silla caliente, ¿no? ¿Qué pasa? La silla caliente nuestra está desocupada, en la otra, usted estaría aquí en la silla de Climón Grande, y en la silla de la Insulia, Robly, nada menos. Oíste, pero está contra el Luis Bonita, tiene subidita, bajadita, porque a veces cuando son planas, uno ve a Filipo Cana, sentado ahí, como en una peluquería, todo el día, le arreglan las patillas, le cuadran, en fin, pero esto tiene sus resaltos, su sube y baja, mire lo que hizo Esquelmose, en la primera parte, fatal, séptimo, y después descontó, y se metió, todavía sigue segundo, el primer. sí. Jave María, ahí está, si lo estoy viendo, hasta en el desayuno, todo el día, porque en el lote internacional, lo verán mañana seguramente, luce una camiseta que se destaca mucho en el lote, la roja, en la bandera de Iriamarca, con la inmensa cruz blanca, están tomando cada curvita con Mañita, porque a más de uno se le está yendo la mano, se le va la rueda champuzán en cámara, dígame. Pasa Kiatowski por el puesto intermedio, con 27 segundos de pérdida, en el puesto número 11, en este paso intermedio, a los 7,14. A rescatar esos 27 segundos, tal como lo hizo el danés Esquelmose, que se pone en el segundo lugar, voy con Lucho, esto es bonito, por aquí Irón, de ahí venimos mi querido Lucho, aquí viene, recalaron los vascos, en el departamento de Antioquía, y por eso la sopita de Editoria, tantas sopitas de albóndigas, hoy viene de ahí, del país vascos. Y el apellido Echeverry. Y el Echeverry, y hasta el Rentería, es de por aquí, hay varios apellidos que encuentra uno, y dice, ven los abuelos. Y Echavarría. Pues todo eso, Echeverry, Echavarría, todo eso significa casa nueva. Eche, Echea es casa, y Berry es nuevo, casa nueva. Sí, esto es como volver a las raíces, al origen, muy bonito, reencontrarse uno con este sector. Y volvemos entonces a la bicicleta, el que relata es Don Lucho Escobar. Schackman es el hombre que estamos acompañando en este momento, el hombre del Bora, Ingersgrove, compañero de Primo Roglio Maximiliano, el alemán, dorsal número 36, haciendo esta bonita travesía por Irún, bonita la travesía por Irún, sin embargo yo veo que el clima se mantiene bien, incluso hay media campana azul, algunas nubes, pero no se ve ni viento, ni nada de eso a esta hora de la tarde, y creo que hay buen clima hasta el momento, sería una falsa alarma, aunque me llama la atención, porque ahí el meteo no se equivoca casi nunca, Nieves. No, 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 además de verdad, y llueve pero cada dos por tres, a lo mejor ahora hace un sol espléndido y en un ratito se leía a llover un chaparrón que le llaman calabobos allí, o sea que en Sidimir y ese le llaman calabobos porque estás ahí tan tranquilo y de repente te han puesto de agua hasta arriba. Aquí le llaman mojabobos, aquí también. Bueno, más o menos, o sea que... Esa lluvia que ni es acuacero ni es nada, mojabobos. Sí. Sí, pero da una gripa. Oh, sí, sí. Además de verdad. A los listos les da, a los bobos, a todos les da la gripa, ese gripo no no. Irón no tiene mucha historia, sí, creo que lo siente, además ahí se reunieron algo con dinero, me parece Iñaki. Fue a unos metros más arriba, fue unos metros más arriba, en Endaya exactamente, fue la entrevista entre Adolf Hitler y Francisco Franco, en un vagón de tren, pero fue cruzando el río Vidasoa, o sea fue al lado de allá de la frontera. Bueno, donde eso hay fotografías, en los grandes museos, Max Sibiliado, Chasman, es el hombre del Bora, este equipo Bora, al que pertenece, Higuita, ahora nos falta saber qué pasó con Henry Martín López, el hombre del Astana, en ese Astana solamente está este latino, el hombre de Inbabura, la provincia de Inbabura, donde nos escuchan bastante, y nos ven en ciclismo en grande, etapa número uno, 10 kilómetros. Le tengo datos de todos esos latinoamericanos por el paso intermedio, si quieren le digo cómo pasaron por aquí todos esos latinoamericanos a los que nos estamos refiriendo. El mejor de ellos, sin lugar a dudas, fue Santiago Buitrago, en el puesto 14, a 0.22. Posteriormente, hacia el paso, por este paso intermedio, el corredor, en el puesto, ya se lo voy a decir, uy, qué bajito, Esteban Chávez, en el puesto 54, 41 segundos. Ojo Iñaki, que el, ojo Iñaki, ¿no pasó mejor Isaac del Toro? Ay, perdón, sí, me salté a Isaac del Toro, sí señor. Que también los mexicanos son latinos. Sí, sí señor, tienes toda la razón. Séptimo Isaac del Toro, a 16 segundos. Entonces, vuelvo a comenzar, séptimo Isaac del Toro, a 16 segundos, luego fue Santiago Buitrago, puesto 14, a 22 segundos, luego tenemos a Esteban Chávez, que pasó en el puesto número 54, a 41 segundos, luego Martín López, a 44 segundos, en el puesto 58, luego tenemos al corredor, Alexander Cepeda, chalequito, a 55 segundos, en el puesto 71, ya tenemos que buscar a Eric Fagundes, en el puesto 80, a 1.04, y me queda el otro uruguayo, que es Silva, que está en el puesto 71, a 55 segundos también, por este paso intermedio. Eso es lo latinoamericano. Estamos pendientes aquí, con Lucho, de la llegada de Kiatowski, que puede cambiar un poquitico, la historia, si es que no recupera, esos 25 segundos que está perdiendo. Y Rubén, y Rubén, ahí tiene noticia, ojo que en el punto intermedio, Iñaki tiene noticia, porque hay un buen tiempo, ahí en el punto intermedio, muy cerca de Primo Roglic, Iñaki. Y J. Vine acaba de pasar, a 5 segundos, a 5 segundos, de Primo Roglic, Primo Roglic, en este paso, hizo 6.55, acaba de pasar J. Vine, del equipo de los Emiratos, perdiendo solo 5 segundos, por delante de Keryn, que es ahora tercero, a 8 segundos. Le va a llegar Rubén, le va a llegar J. Vine. Ese Vine, que es un, aquí lo tengo, ¿cómo no? El uniforme blanco, está parado en los pedales, sacude la máquina, este es el pedalista de la pandemia, el que salió de casa, y va a ganar en carretera, ya en alto nivel competitivo, entró, tanto ajusta Don Chemo Quirós, 12.41, 12.41, a ver cuánto pierde, 34.6, y unos 7 segundos, es segundo en la etapa, Jim Vine. Desplaza, es que el voce, de ese segundo lugar, esa segunda casilla privilegiada, este es un gran ciclista, a veces ha tenido sus bajones, pero es un gran corredor, producto del encierro, de la bicicleta fija, y de allá salió, este muchacho, que da noticia, permanentemente, en el calendario internacional, estamos pendientes de Kiotoski, en cualquier momento, la bandera blanca y roja, va a aparecer en la recta, y de pronto, ahí tendremos otra noticia, cambió la pizarra, en el trío, los tres primeros lugares, entonces, cambia un nuevo nombre, Don Lucho Escobar. ¿Cómo no? Cambia entonces, ahí en la posición, en línea de meta, vamos a ver cómo quedan, esos tres cajones, Chemo, porque la llegada, J. Vine vuelve a sacudir, un poquitico, el palo de Guayaba, Chemo, ¿cómo está el 1-2-3, ahí en línea de meta? Bueno, Roglic, primero, 12-34, un promedio de 47-7-45, porque me cambiaron el promedio, estaba casi en, a ver, 47-7-45, el promedio de Roglic, Vine queda a siete segundos, Jim Vine, es corredor del equipo del UAE, está con 47-3-06, el promedio, y el tercero es, Matías Esquelmose, que es, este muchacho es corredor del Lidl Trek, está a diez segundos, es decir, que pierde por tres segundos, con Jim Vine, de los corredores últimos, que han llegado, los que se han metido por ahí, cerca, han sido, aparte de Vine, también llegó, Ken Bouquelin, corredor del Arqueac, es el sexto lugar ahora, a 16 segundos, también llegó Bruno Almirahil, que es noveno ahora, en la tabla general, este corredor es del AG2R, que pierde 24 segundos, es noveno, e Isaac del Toro, que ya todos sabemos, es décimo a 24 segundos, del corredor que está ganando la carrera, el señor Primoz Roglic, adelante, bueno, pues a Vine no lo teníamos en cuenta, por ahí como, como gran, como importante, ha llegado otro importante aquí, Oldani, pero pierde ya más de un minuto, Oldani pierde más de un minuto, yo estoy pensando, en Ethan Heiter, que podría ser un buen tiempo, mi querido, Luchito Escobar, Chemo, Chemo, pasó por aquí, ya Max Schachmann, perdiendo 10 segundos, los mismos que Brandon Magnulty, en la sexta posición, el alemán del Bora, perfecto, ahí está, ahí está Poeta, ahí está, buen tiempo, y estamos pendientes, de Clement Champuzán, de la Arkea, que también le está quedando ya, entrando sobre los últimos, el último kilómetro y medio, últimos dos kilómetros, a línea de meta, está tratando de hacer un buen tiempo, negociando las curvas, con mucha propiedad, y estamos pendientes de eso, entonces, ahí lo tienen, Primoz Roglic, sentado en la silla caliente, ya hay Vainal, el australiano, que pierde por cinco segundos, y Kevin Bauquelin, ocho segundos, de acuerdo a la información, que nos entrega Chemo Quiroz, en línea de meta, estamos pendientes, por partir, señoras y señores, Pablo Lapeira, el que acaba de tomar la partida, es Pablito Lapeira, y vendrá, Jane Fouché, el otro australiano, que le quedan 53 segundos, todavía aquí en plataforma, en línea de lanzamiento, mi querido Rubén, Champuzán, está en 11 minutos, en este instante, le queda un minutico, para administrar, un minutico largo, pero ya ha superado aquí, una curva, otra contracurva, en este sector, donde no se ve mucho público, en meta, está llegando un hombre del Lidl, el que no sea, yo estoy viendo, ya hace rato, pero no, esta es otra de las figuras del líder, vamos a contabilizar el tiempo, mientras la expectativa, que se siembra, en este sector, está en torno al polaco, Kwiatkowski, viene Bernal, es Julian Bernal, el hombre que se va acercando del líder, y que ya mete 13, 39, se va lejitos, se va lejitos, Julian Bernal, con el dorsal 54, del líder, Tarek, el equipo de Max Pedersen, entrando, este hombre Bernal, y queda a un minuto y 13, me le anticipé ahí, don Chemo, pero creo que no se mete, en el top 10 de la carrera, de Chemo Quirós, no, 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 hizo 13, 47, 1, 13, se pierde con Roglic, y no, se queda por encima, no queda entre los 10 primeros, que son los que estamos aquí, siempre, monitoreando, los 10 primeros, vamos a ver, quien podría acercarse, quien, yo creo que es Eiter, vamos a ver, pero bueno, ya Bain, Bain nos dio un, nos dio una sorpresa, Steven Kruiswick, se acerca a mi querido Rubén, no estará equivocado ahí, el amigo Steven Kruiswick, cómo no, aquí dice misma, vamos a buscar, a intentar buscando, aquí a Toskis el otro, este es Kruiswick, no, vamos con tanta K, y tanta W, que se me aparece en el camino, mi querido Lucho Escobar, adelante, estamos con la etapa, inicial, de la vuelta, a la Isulia, adelante Lucho, cómo no, han tomado la partida, ya 103 pedalistas, 103 pedalistas, han tomado la partida, y nos quedan todavía 65, el que va a tomar la partida, le queda un minuto, es Warren Barguil, del team DSM, Firmenich, el que va a tomar la partida, queda aquí ya colocadito, luego vendrá Ideo Schelling, y estará Suterland, Yasua Suterland, Mar Soler, estará tomando la partida, en cinco minutos, lo estará haciendo Mar Soler, el hombre de Emiratos Árabes Unidos, es lo que tenemos pendientes aquí, y Jules Jensen, Christopher Jules Jensen, lo hará, sobre 10 minutos, todavía le quedan a Christopher Jules Jensen, el hombre del team Jaico, tenemos tiempo, de hacer una pausa, a ver quién me llegó por aquí, a usar 30 hours, esa era la repetición, de la llegada, de Primoz Rogli, tiempo para una pausa, señoras y señores, y ya regresamos, en ciclismo en grande, donde lo verdaderamente grande, es el ciclismo, aquí estábamos, recordando las caídas, todas las novedades, que hemos tenido, en esta carrera, hasta un hombre en la clínica, Pico, y no cualquiera, Pico, nada más ni nada menos, el campeón del mundo, volvemos a organizar la pizarra, porque en las imágenes, que le está llegando al público aquí, de este sector de Latinoamérica, pues está la repetición, de lo que hizo Renko, la caída y todo lo demás, pero ya sabemos, que Renko pasó ya al cuarto, 10 cuarto, quinto, Don Chevo, arreglamos, refrescamos la pizarra, Roglic es primero, 3, 12, 34, se cayó, bueno, se cayó no, se desvió, Jim Vine, del UAE, a 7 segundos, segundo, Matías Esquelmose, corredor del equipo del Trek, a 10 segundos, en el tercer lugar, luego está Renko, del Pol, que pierde 11 segundos, corredor del Suida, al Q-Step, Jonas Vigengar, el quinto en la clasificación, ya en esto, Jonas Vigengar, quinto, este es experto en la etapa cronómetro, pero en el Tour, en el Tour, en el Tour no le gana nadie, en la etapa contrarreloj, a 15 segundos, luego, bueno, le ganaron una, porque preguntó, vamos, para que gane Van Aere, díganme, díganme, para no darle tan duro, sí, 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 ya, y entonces ganó Van Aere la etapa, ya quedó segundo, ¿te acuerdas Rubén? Sí, sí, claro, él está más interesado, en lo de Van Aere, preocupado, porque, sí, porque para que gane, que tipo ganaron una etapa, Juan Bauquelán, el corredor de la Arkea, es sexto, a 16 segundos, Ayuso, séptimo, a 16, Schackmann, Maximiliano Schackmann, ve, se metió ahí el, el alemán, a 16 segundos en el octavo, Brandon Magnuth, tiene el norteamericano, a 23 del UAE, y Bruno Almirahil, es décimo, a 24 segundos, ya quedó por fuera, de los 10 primeros, Isaac del Toro Carapace, al puesto número 11, en la clasificación, salieron temprano, por condiciones del clima, que no han cambiado mucho, aquí no ha llovido, pero tenían un pronóstico, de caída de agua, mal clima, a última hora de la tarde, y hay una curvita, que es una trampa, antes de subir la rampa, adoquinada, estaba superándola, muy temprano, Jonas Bingangor, el pedalista de Dinamarca, que corrió con la ponchera, el nuevo casco, del equipo mismo, el revolucionario casco, del que ya hemos hablado tanto, Don Lucho Escobar, que a Tosquilla llegó, creo que ya Iñaki, tiene referencias, Lucho. ¿Cómo no? Entonces vamos con Iñaki, ahí al punto intermedio, en el kilómetro 5, donde está Iñaki, en esta contrarreloj, de 10 kilómetros, en la vuelta, al País Vasco, Iñaki. Bueno, pues aquí, la situación, en este momento, es con un primo Rogli, que pasó a 6.55, segundo fue Jay Vine, que perdió 5 segundos, en este paso intermedio, Kevin Backela, el francés del Arkea, perdió 8, Renko Benepuel, perdió 9, siendo cuarto, Brandon Mandult, y el norteamericano, que ganó el Premín Durain, hace dos días, es quinto, a 10 segundos, Maximilian Schachmann, el alemán del Borahans Grohe, perdió los mismos 10 segundos, pero es sexto, séptimo Juan Ayuso, a 12 segundos, octavo Isaac del Toro, a 16, noveno Matías Esquelmose, a 16, y décimo Jonas Wigengler, a 0.17, por aquí pasó, en el puesto 11, Michael Kiatowski, a 0.19, en lo que es, el paso intermedio, con esta ascensión, de tercera categoría, de esta etapa, de 10 kilómetros, de la Ipsulia, no, ya llegó por acá, la meta, llegó en el puesto 16, Kiatowski, perdió 29 segundos, hizo 13.03, Rubencho, le metieron 4 segundos más, en la segunda parte, del trayecto, de los 10 kilómetros, Irún, Irún, que estamos transmitiendo, para ustedes, en Ciclismo en Grande, ya les vamos a recordar, cómo queda, Santiago Bistrá, donde queda, Rigoberto Urán, Esteban Chávez, es decir, la representación latina, con Sempeda, incluido, Martín López, el corredor ecuatoriano, que pertenece a la Astana, ahí hay dos Harold, en ese equipo, volvemos aquí, amigos nuestros, hay mucho mensaje, no escucho a Nieves, hace ratico, que tiene un hermoso paisaje, yo miro para el lado de Nieves, para recrearme, con ese azul, allá al fondo, la montaña, la nieve, y aquí el Rosetón, le estaba pidiendo paso, le estaba pidiendo paso, no, no, tenemos muchísimos espectadores, pero concretamente, tenemos uno, que dice, Henry, el nivel de landa, es este, por eso, en la semana catalana, hubo paseo, Henry, si en la volta, fue un paseo, hemos visto diferentes carreras, porque a juicio, de los ciclistas, y de todos nosotros, la vuelta más dura, la vuelta a Cataluña, más dura en años, y esta, esta que estamos, la Isulia, les acabo de comentar, que es, según los corredores, y según el personal, de la carrera, es la más suave, de hace años, hemos visto diferentes carreras, yo creo, porque si no, me parece imposible, que diga, que la vuelta ha sido, un paseo, menudo paseo, triunfal. Y esta, la que está, tiene 22 premios de montaña, el paseo tiene 22 premios de montaña, No, pero la volta, este señor habla de la volta. Sí, estaba diciendo, que allá se había lucido, porque era una carrerita, y no, pero, pero venía bien landa, además tenía un rival, portentor, tú, Aigan Bernal al lado, también, y que Aigan, estuvo a punto de dejarla. Y le apretó, le apretó, pero de lo lindo, y aquí, bueno, pues lo que tiene, es que él, en este momento, está a las órdenes de Renko y Benepul, que le viene bien, que le viene bien, porque no tiene tantísima presión, y precisamente, Miquel Landa, lo que le puede es la presión, es un buen corredor, pero la presión es que, le ahoga, le ahoga totalmente, con lo que estar, a las órdenes de Benepul, pues yo creo que eso le va a beneficiar bastante. Pasa, pasa, le pasó a Tom Dumoulin, no aguanto, y se fue, y dijo, no, yo no aguanto esa presión, esto aquí, muy templado, exigiéndole a uno victorias, cuatro fotógrafos, en la puerta de la casa, y en fin, todo lo que ya ustedes conocen, y hay gente que renuncia a esto, y dice, no, no aguanto eso, que hay encerrado en el hotel, la recuperación, el gimnasio, la alimentación, esto de ser atleta de alto rendimiento, implica como que, como ser un monje, ¿cuál era? Iñaki, esos monjes que no hablaban, Carpense, ¿cómo era? Bueno, pueden ser los cistercienses, que tenían el voto de silencio, el voto de silencio, los del cister, eso, entonces, aquí se guarda una disciplina, y un riguroso ambiente, y clima, en cada hotel, viven en una burbuja, definitivamente, Don Lucho Escobar, se mueve el tablero, Rockley, que el esloque, sigue al frente, Lucho, sí señor, Rockley sin problema, sin despeinarse, está ahí, han tomado la salida, ya 112 ciclistas, quedan 56, el que se prepara aquí, es Fabio Fellini, en plataforma de lanzamiento, Fabio Fellini, que le están quedando, exactamente, 30 segundos, a Fabio Fellini, para tomar la partida, luego vendrá, Christopher Jules Jensen, el del Jaico, luego tendrá, Gessberg, Elliot Gessberg, y Markel Bellocchi, a ver, ¿qué va a pasar? yo tengo, yo tengo, cierta curiosidad, por ver a este chico, este es el hijo de Joseba, ¿no? Markel Bellocchi, que está representando, Nieves, el Education Ex-Sepos, sí, sí, efectivamente, pero yo le he estado viendo, que debutó, en la Challenge de Mallorca, estaban ahí sus padres, también, estuve con ellos, porque habíamos estado, anteriormente, en otro evento, juntos, invitados, ambos, ellos, y yo también, entonces, yo le vi, en la Challenge de Mallorca, mucho, mucho miedo, mucha precaución, en lugar de ir, en medio del pelotón, un poco, moviéndose y tal, con la experiencia que tiene, porque tiene mucha experiencia, tanto propia, como la que le inculca a su padre, resulta que iba, siempre atrás, siempre el último del pelotón, y eso, yo paré, uno de los días, y le pregunté, bueno, ¿por qué vas atrás? es que, es que me da un poco de respeto, es que tengo un poco de miedo, y no sé, vamos a ver, cómo se desarrolla, la, Izulia, y a ver, en qué posiciones va entrando, porque, la verdad, que no es muy buena acción, esa de quedarse el último, pero no es mal corredor, este chaval, no. Bueno, vamos a estar pendientes, porque si le da miedo, mejor que se dedique a jugar ajedrez, es porque, yo creo que era al principio, él la verdad, es que debutó en la Challenge de Mallorca, y en la Challenge de Mallorca, también había, muchos corredores, muy, muy potentes, y que, bueno, yo creo que él lo que tenía, era un poco de, de precaución, y que, claro, la ansiedad, que es normal, también, es natural, es natural, como coger uno el micrófono, aquí al lado de Rubencho, aquí uno se pone nervioso, y no se pone nervioso, Irún y Dirún, no, Irún y Dirún, vamos a la casa del señor, Irún y Dirún, vamos a la casa del señor, bueno, ahí está el pequeño estadio, de Irún, mi querido poeta, cuando, se mantienen los tres cajones, al frente, Chemo, inamovible, no, Chemito, mijo, no, eso no lo mueve nadie, yo no sé, yo creo que, a nosotros nos queda un buen corredor, que podría ser un buen tiempo, no, para ganar, pero si se para, para hacer ahí, un buen tiempo, que es Rigoberto Urán, Rigoberto Urán, ha ganado etapas contrarreloj, ganó una etapa contrarreloj, en el Giro de Italia, en aquel Giro de Italia, que ganó Nairo Quintana, y ganó, ganó la contrarreloj, una contrarreloj en el Giro, de 40 kilómetros, y ganó la contrarreloj, del Tour de Suiza, que es aquella que ganó Carapaz, sí, entonces, bueno, vamos a esperar a ver qué puede hacer, pero por ahora, Rogli, inamovible, Bain a 7 segundos, Matías Esquermolce a 10, Renco a 11, Vigengar a 15, Bauquelán a 16, y les quiero decir que Santiago, y bueno, Isaac del Toro, mexicano, es el puesto número 11, a 24 segundos, y en el 12 está, Santiago y Trago, colombiano, con 24 segundos, de diferencia también, que los diferencias, que le da la, la ventaja del Toro, las décimas de segundo, Eluchito. Cómo no, cómo no, le faltan 24 minutos todavía, Rigoberto Urán, para tomar la partida, 24 minutos, todavía tiene tiempo, de tomarse un tinto, un delicioso café colombiano, Nieves. Bueno, habrá que, que espiar un poco, cómo se va a desarrollar, esta, Izulia, y digo espiar un poco, por ver cómo se está planteando, cómo se va a plantear, hasta el final, y lo digo, en tono organizativo, ya que esta carreta, esta carrera, se la ha quedado, ASO, ASO ha vuelto a hacerse, con los mandos, de esta carrera, sí, sí, porque a la hora, de sacar acreditaciones, Iñaki y yo, hemos tenido, no problemas, ni dificultades, pero, porque ya estábamos, en la, en la organización, metidos, pero resulta, que eran 14 cosas, y cuando nos dimos cuenta, ah, pero si es ASO, y entonces yo hablé, con una de las personas, de allí, que tengo conocimiento, y me dijo, sí, bueno, es que ya queríamos, ya que, en mucho tiempo, y tal, entonces, ASO se ha hecho también, con los mandos, de esta carrera, no así, con los mandos, de la Volta a Cataluña, que tan solo llevan, el tema, publicitario, con el asunto, de la televisión, y me da pena, me da pena, porque esta es una carrera, muy bonita, muy bonita, cero, poderosos señores, don dinero, ASO, dueño de, TUR, dueño de, Vuelta a España, dueño de, esta carrera, se ha dado, y otras más, y otras más, como no, pero es que eso, también está, Nieves generando, pues, lo de siempre, el mercado, ahora hay una posición, dominante, de dos empresas, eso es una evidencia, ya, una, la organizadora del TUR, y otra, la organizadora del Giro, y cada una de ellas, está haciendo, con el mayor número, de carreras de su órbita, entonces, se está generando, como dos movimientos paralelos, uno, alrededor de la ASO, la Mauri Sports Organization, y la otra, alrededor de RCS, que es la organizadora, del Giro de Italia. De todas maneras, Iñaki, hay una cosa, que yo hace unos años, escribí un artículo, al respecto, porque precisamente, en la época, unipubli, en la que no tenía, nada que ver a eso, unipubli hizo lo mismo, cogió vuelta a Murcia, semana catalana, esta, la otra, un montón de España, y yo hice un artículo, diciendo, el día que unipubli diga, chao, ya verás tú, el problema, que se le va a plantear, algunas pruebas de estas, oh, que exagerada, oh, que exagerada, ahí lo hemos visto, la cantidad de carreras españolas, que han caído, por eso, porque unipubli dijo, en un momento dado, yo me voy, yo lo vendo, y resulta que, los compradores dijeron, no, a mí esta carrera, no me interesa, porque tal, a mí la otra tampoco, entonces, bueno, todo esto, yo pienso, que se debería de tocar, con un poquito, un poquito más de precaución, bien, bien, en cámara, no se está mostrando, al marco de lo que, el hijo, de aquel veloquí, de aquella caída famosa, recuerdan ustedes, cuando vino, Kurov, estaba de protagonista, en la vuelta, por recuerdo bien, era el Tour, el Tour, el Tour, el Tour, el Tour, sí, porque estaba cerca, Al Mont Blanc, por ahí, en ese sector, y la famosa toma, de Armstrong, corriendo con la bicicleta, en el hombro, con la manta, con la múcura, en el hombro, hizo la travesía, a pie, de aquel recorrido, que la gente recuerda, como algo, la hizo, la hizo sin bajarse, de la bicicleta, metió por el monte, salió al otro lado, verdad que no, verdad, es que esto, pasó por esto, o sea, pasó por un espacio, que escasamente, cabía la bicicleta, que uno dice, pero bueno, eso es magia, ese día, que ganó, vino Kurov, la etapa, de Loki, fue el gran protagonista, porque, creo que estuvo ahí, en la caída, en la rodada, con el que chocó, Abstrone, y aquí está su hijo, Peloki, pero mientras tanto, Mar Soler, está en nueve minutos y medio, buscando el sitio de meta, este es un portento, también, ciclista catalán, que, ha estado al lado, del mismísimo, Nairo Quintana, en carreras similares, fue un punto de apoyo, vital, está abordando, sobre el caril izquierdo, hace libre en la máquina, para ganar la otra curva, sacando la pierna derecha, y ahí va, poco a poco, llegando a los diez minutos, le quedan dos, para que, más de dos, para que coloque un, para que ponga un buen tiempo, en punta de llegada, en el sitio de llegada, Markel Beloki, ah, yo le decía Marcos, es Markel, 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 Markel Beloki, del Education, y si, equipo norteamericano, va a reportarse, en la mitad del recorrido, lo tendrá Iñaki Berrueta, en cualquier momento, Don Lucho, Escobar, Escobar, buena pinta, si tiene, buena pasta, buena talla, se le ve también, se acomoda bien, sobre la máquina, este Markel Beloki, ya está sobre cuatro minutos, 35 segundos, ha comenzado el ascenso, al puerto de montaña, de tercera categoría, 1700 metros, inclinación brava, un promedio del 5.2%, recostado un poco, sobre la parte izquierda, ahora se abre, hubo el sol, hay sombras largas, aquí, en toda la calzada, en el piso, en el asfalto, acomodado, va a coronar el puerto, y se va a ir al descenso, Michael Beloki, que también lleva la ponchera, en la cabeza, y tiene buena pinta, estamos esperando a Brandon Rivera, para tomar la partida, Brandon Rivera, le quedan siete minutos, todavía, cuando vamos a esta pausa comercial, y ya regresamos aquí, en Ciclipo en Grande. Prepárate para la clásica épica, en el infierno del norte, este domingo 7 de abril, ciclismo en Grande, te trae la legendaria, Paris-Roubaix, una odisea de esfuerzo, que desafía, a los corredores, en cada trago de pavé, los cuales acuden, hasta los huesos, todos contra Matthew Van Der Poel, vívelo junto a los otros, únete a nuestra tradición, y recuerda, que en ciclismo en Grande, lo verdaderamente grande, es el ciclismo. Bien, regresamos señoras y señores, acompañando a Markel Bellocchi, después del ascenso, que está hasta sobre seis minutos, veinte segundos, el tiempo que ha colocado, Primo Rodley, lo marcó con doce treinta y cuatro, o sea que este va promediando la carrera, a ver a quien tengo aquí, para tomar la partida, en este instante, ahí en plataforma de lanzamiento, es Sebastián Berwick, Berwick, el del Caja Rural, la placa doscientos doce, para el hombre de blanco verde, bonito el uniforme, en un degradé, comenzando en el blanco, espectacular, máquina verde, con algunos visos blancos, sostenido de la parte posterior, va a tomar la partida, conteo regresivo, para este chico, Sebastián Berwick, que va a tomar la partida, y aquí creo que el que me viene, es Mar Soler, vamos a ver poeta, quien es el hombre que viene, ahí lo tenéis, poeta Mar Soler, te está llegando, en 13.03, ojo, puede poner, puede poner un buen tiempo, Mar Soler, cruzándola, atención, pierde 34 segundos, se mete en la pomada, Mar Soler, es bueno, gracias, de Emiratos Árabes, allá nada, en ningún hermano, todos son buenos, en ese equipo, de Machín, entró entonces, Mar Soler, Don Chemo Quiroz, 13.08, pierde 34 segundos, no le alcanza para estar entre los 20, no le alcanza para estar entre los 20, la gente está pendiente, de lo que hace Isaac del Toro, yo quiero hacer un comentario rápido, sobre el mexicano, a mí ese corredor me encanta, creo que va a ser una de las grandes figuras, del ciclismo mundial, pero, a mí también me gusta, que lleguen a los equipos grandes, y que ganen dinero, de una vez, porque no es lo mismo, llegar a la caja rural, o llegar al Burgos, que llegar directamente, al UAE, pero ahí le toca hacer una fila, ahí está Pogacar, ahí está Almeida, ahí está Ayuso, entonces a él le toca hacer una fila, por eso no está de capo, de los equipos, y le toca hacer otro tipo de trabajo, por eso no ha ganado carreras, después de que ganó el Tour de la Avenida, el año pasado, pero es un corredor, que se va a meter en el corazón, de todos los latinoamericanos, y que nos va a dar muchísimas victorias, mi querido Rubén. Gorka y Zaguirre, muy lejitos también, 13-16, 13-17, el tiempo, referencias, el de Primo Roglic, con 12 minutos, 34 segundos, que puso, en el recorrido, de 10 kilómetros, Irún, Irún, estamos arrancando, la vuelta al País Vasco, y Zaguirre, que va a rematar, camiseta de Lideos, manga larga, blanca, cruza la línea, y cumple con el recorrido, el gran Gorka y Zaguirre, Don Chemo Quiro. 13-35, pierde por uno, 2-0-1, y no está tampoco, entre los 20 primeros, que es lo que estamos referenciando aquí, Gorka y Zaguirre, el duro aquí en esta carrera, es Ión, te lo vi que la ganó, que ha sido segundo varias veces, el hermanito de Gorka, Ión y Zaguirre, que también está corriendo esta prueba, vamos a ver, creo que todavía no ha llegado, no ha corrido todavía, o si ha corrido, no está entre los 20. No ha entrado en el grupo selecto, de los 20 primeros, aquí está el Gorka, y Zaguirre sí, rematando en la cámara lenta, pero distante, muy distante, el mejor tiempo, que pone Primo Roglic, Roglic enfrentado a Vingegar, enfrentado a Renko, y les está dando una primera paliza, los está poniendo con los pies en la tierra, y eso que todavía nos falta por ahí, el coloso de Eslovenia, el señor Pogacar, mientras tanto, acompañamos a Markel Belok, y dígame, no, discúlpeme, es noveno en la etapa hasta el momento, Isaac del Toro, ocupa el puesto 12, con 24 segundos, o sea, que el mejor del Emirato Árabe, es Magnuti con 23, y el segundo, del Emirato Árabe, es Isaac del Toro, el mejor es Vingegar, Lucho, el mejor es Vingegar, el Vingegar, sí, claro que está segundo, ah, correcto, sí, sí, tienes razón, pero bueno, supongamos, está, está a 16 segundos de Ving, que es el mejor, o sea, este muchacho, él mismo va ganándose su espacio, y le va diciendo a su gente, a su técnico, a su manager, a su equipo, bueno, aquí estoy yo, aprovechenme, pero es el ciclista, el que le toca ganarse la oportunidad, aunque le hallo mucha razón, al comentario de Chemo, quería apostar eso, muchas gracias, y disculpe. Ha llegado nuevo hombre, del Lidl Trek, pero esto no cambia, la suerte, parece que está echada, desde primera hora, por condiciones, partieron los alta potencia, muy temprano, y dejaron ya, el aterrizaje perfecto, de las grandes figuras, que tienen la carrera, y hace rato, están dominando, claro, se mueve el segundo, el tercer lugar, se pellizca en unos segunditos, hay un hombre del Jeyko, que se está aproximando, a punto de meta, a ver si mueve esto, Jules Jensen, Jules Jensen, correcto, pero ya está por encima, de los 12, aquí el listón está, en 12, 34, Jeymo, difícil, el que entra en 13 minutos, ya tiene cara, de perdedor, ha enfrentado, al esloveno de boda, que estrena equipo, en esta oportunidad, va con el boda, dígame. 10 segundos, poeta, 10 segundos, para Brandon Rivera, 7 segundos, para Brandon Rivera, se va a ir el colombiano, Brandon Rivera, atención, se va a ir, le quedan 3, 2, 1, parte Brandon Rivera, señoras y señores, todavía no, las imágenes no, nos muestran a Brandon Rivera, pero por reloj, por reloj, 9, 17, está saliendo, Brandon Rivera, es el que ha tomado la partida, el colombiano, en este momento, el chico del INE, el granadier, poeta. aquí me dicen, Isaac del Toro, tiene 23 años, no tiene menos, no 20, creo que está, está muy alto, me lo está colocando aquí, un señor, un aficionado, voy con nieve, llega gente, escriben, se reportan, saludan, mientras esto, no se mueve, estamos atentos, a la llegada, de Markel Velocchi, pero ya está en 1230, está perdido, ya en el camino, y de aquí para adelante, todo es pérdida, en la clasificación general, pero también es ganancia, para un hombre joven, que está aprendiendo, se está ensayando, asomándose, a las grandes carreras, internacionales, y tiene el ADN, de un Josebo Velocchi, que dejó, en estas carreras, doña Nieves, aquí está, perdón, la hoja de ruta, de Isaac del Toro, 27 de noviembre, de 2003, es la fecha de nacimiento, México, en Ensenada, Ensenada, nació, Ensenada, 1,80 de estatura, ahí lo te leí, ¿cuántos años, me dijiste, que no copié Ensenada? 27 de noviembre, del 2003, o sea, que al 2024, está sobre 20, va para 21, exacto, no me lo pongan tan alto, por ahí me pusieron de 23, y me asusté, bueno, no se asusta uno, porque, aquí hay otros chachos de 23, que también están rindiendo, de qué manera, y volvemos con Nieves, entonces, la participación en el chat, mientras Beloki, ya está en meta, don Chemo Quiroz, donde terminó Beloki, ya voy Nieves, ahora si tenemos el tiempo de Beloki, pero mientras tanto, doña Nieves Boya, la dama del ciclismo. Bueno, por aquí tengo, por ejemplo, a Mario Molina, que nos está saludando, también a Silvia V, que dice, vamos, Rigo, el toro de Urraón, bueno, también tenemos por aquí, a Fabio Armando, y aquí, Mohamed Boudoufou, nos dice, Jonás Binguengar, ¿cómo va? Pues, va bien, muy bien, pero me pregunta, Soy del Verde, dice, ¿por qué la diferencia del UAE, con estos dos juveniles, Ayuso y del Toro? Bueno, pues porque uno, ya lleva más tiempo, que es el caso de Ayuso, y del Toro, es más reciente, entonces, bueno, también tengo a Luis Triviño, Noel Rivas, dice, esta carrera va a ser durísima, porque los grandes, van a tratar de recuperar tiempo, bueno, pues claro que sí, Mimo Orsillat, también, dice, del Toro ha declarado públicamente, que está más contento, haciendo de Gregario, que a él le queda mucho, para aprender, bueno, bueno, eso lo dicen todos, luego ya veremos, cómo, cómo resulta el tema, Harrison Vargas, nos saluda, desde Jamundi, por aquí, tengo también al Hino, Ramón García González, dice, ¿del Toro ganó en Australia? Pues sí, efectivamente, Camilo Cienfuegos, que dice, que no hizo una buena, la Crono Soler, pues es cierto, lo que pasa, que Soler está dedicada a otras cosas, y no a la Crono, en especial, y bueno, por aquí, Oscar Morales, nos saluda a todos, Ingrid Bermúdez, también, dice, Rocklick, hoy es Papá Noel, regaló 14 segundos, bueno, eso fue un inconveniente, que tuvo, pero regalar, regalar, me parece que regalan poco, Jacinto Canto, también nos saluda, desde, Pedraza, Estado de Bariñas, en Venezuela, Carlos Guillermo Núñez, nos está saludando, dice, recuerden algo, Vingengar, estas Cronos, las hace con sumo cuidado, bueno, si, es que yo creo, que esta Cronos la tenían que hacer todos con sumo cuidado, porque era un recorrido, es un recorrido, un poco dificultoso, así es que Emilio Cruz, también, nos recuerda, que Del Troo tiene 20 años, y entonces, bueno, pues que lleva 24 segundos, en las clasificaciones, o sea, que está bastante bien, por aquí tengo, también, a Elman Vega, que dice, hace una semana, los colpensiones, habían jubilado a Robi, creo que van a tener que esperar, pues sí, parece ser que sí, bueno, Andrés Mosquera, todavía nos saluda por aquí, yo les quiero pedir, que nos den ustedes su like, una o la de likes, porque, hay muchísimos usuarios, viendo precisamente, o escuchándonos la etapa, y resulta que, tenemos muy poquitos likes, así es que, anímense, denos su like, y suscríbanse, que yo les espero aquí. Milan Valder, en Meta, va a deber, el mismo, que está ahí, días, y Gil Gelders, 21 años, 107 días, coincidencialmente, aquí, nos colocan los 5 más jóvenes, de esta carrera. Pues estamos tocando el tema, de la juventud, de los más frescos, de los de 20, 19, 21, y ya sabe, que usted en el fútbol, en el fútbol, está encontrando, de 16 años, estrellas del espectáculo, si o no, Nieves Iñaki, 16, 17, por ahí, hay un muchacho, en el Barcelona, que tiene loco, a todo el mundo, y que puede valer, 200 millones de, de euros, increíble, que un ser humano, valga tanto, no, bueno, vale más, atención, Knox, en Meta, y aquí viene, muy lejos, 13, 49, la pizarra, no se mueve, si la volvemos a recordar, la gente que va llegando, va a llegar, para meterse en la, que es como ir, ya, aprobando una asignatura, para el Tour, la Paris-Roubaix, está a la distancia, ya vendrá, después de esta carrera, don Chemo Quirós, con la gran pizarra, de la Insulia. Bueno, atención, que han llegado, algunos jugadores, cortadores importantes, a ver, llegó, Pelini, 13, 28, perdió 55 segundos, a ver, llegó Velocchi, el pelado hijo de Joseba, 13, 22, perdió 48 segundos, hizo un buen trabajo, tiene 18 años, Bushman, el veterano, 13, 29, perdió 55 segundos, Badr, acaba de llegar, 14, 0, 2, 1, 28, y Knox, pierde, 1 minuto, 15 segundos, hizo 13, 49, hasta el momento, sigue, el veterano, ya la gente comenzó, a descartar a Roglic, no descarten a la gente, por la edad, no es la edad, es el resultado, el rendimiento, atención, 12, 34, segundo, Jim Vine, a 7 segundos, tercero, Esquelmose a 10, Renko en el pole a 11, Jonas Vigengar a 15, Baukelán, que es corredor de la Arkea, 16, el séptimo, Ayuso a 16, Ayuso del UAE, luego, luego está Bush, Schackman, Emmanuel Schackman, Maximiliano, quiero decir, a 16, Brandon Magnulti a 23, al mirar el décimo a 24, del Toro es 11 a 24 segundos, y Huitrago es 12 a 24 segundos, hasta este momento, Rue. Vamos a ponerle cuidado a Yoni Saguirre, que acaba de salir, tomó la partida, muy bien, este es el candidato, para los especialistas en el tema, en la contrarreloj, candidato, top 5, si se puede, ahí está aflojando un poco las piernas, para ganar una tercera curva, que encuentra en el camino, en la baranda, que lo espere en el otro costado, pero vuelve a enderezar en la ruta, una sacudida, una tanda de 6 pedalazos, y vuelve otra curva, es que esto es muy técnico, hay que subir aquí un pera, que esto es antes de la subida, de la primera, se le encuentra muy temprano, muy temprano, dígame, lo que yo quería decir, este muchacho fue segundo en el 22, después de Daniel Felipe Martínez, fue segundo o tercero, en el 23, detrás de Viginga, y de Landa, y ganó en el 19, fue tercero en el 18, fue tercero en el 17, es decir, ese es el nombre que más encuentro allí, mi querido Rubén de todos, entonces por eso hay que ponerle atención, de pronto esta es la carrera de él, vamos a ver si de pronto se mete ahí, entre los primeros 20 si quiere. Bueno, esto si se quiere, todos son buenos, aquí rueda él por el centro de la vía, no llueve, el pronóstico era malo, para las horas restantes, pero por ahora brilla el sol, brilla la pista, asfalto que tenemos en Irún, ganando la curva, la otra dominándolo muy bien, haciendo libre, se necesita técnica, vuelve a levantarse los pedales, para reprender la marcha, cuando uno le mete primero al carro, que lo deja suelto un ratito, y vuelve el primerazo, y ahí está, ganando de glorieta en glorieta, de redoma en rodoma, la primera porción del terreno, para conocer el parcial, está prevenido Iñaki Berrueta, más adelante, agachando la cabeza, casco de pera, el hombre vuelve a sujetar, por la parte alta, el manillar, uy, esto hay que perder la rotación, del pedaleo, volverla a agarrar, el circuito, el circuito es difícil, tiene su complique, don Iñaki Berrueta, pues el mejor latinoamericano, en este paso intermedio, es en este momento, Brandon Rivera, en el puesto 16, con 7 minutos, 16 segundos, es decir, perdiendo solo 21 segundos, sobre Primo Rogli, que es el hombre que pasó, con el primer tiempo, en este paso intermedio, en el puesto 19, tenemos ahora, Santiago Huitrago, perdiendo 22 segundos, ya mandó, pedir como tres hamburguesas, por ahí, el amigo Rogli, porque si está aburrido, aquí lucho a ratos, imagínese, el Rogli, ya sentado, lo tiene sentado, desde las seis de la mañana, ahí, y no hay nada que ver, solamente, ciclismo, el hombre aprovecha, pide a alguien, ahí, que traigan rapidito, mientras ve, el accionar, de sus restantes rivales, don Lucho Escobar, es que nunca, les ha tocado esperar, tanto en esa silla caliente, a estos, a estos perfumados, a estos consentidos, cuando llegan, es porque les toca esperar, cuatro o cinco minutos, o ganan en el último instante, cuando cruzan la raya, entonces, nunca se sientan a calentar la silla, hoy está más aburrido, que un caballo en un balcón, no sabe qué hacer, mira para un lado, mira para el otro, que le traigan una cosita para comer, que le traigan la otra, Yoni Zaguirre, ojo que le queda un minuto a Rigoberto, le queda un minutico, cinco segundos a Rigoberto, Urán, para tomar la partida aquí, en plataforma de lanzamiento, mientras que acomodamos, y acompañamos a Yoni Zaguirre, a ver qué viene, hombre, el Care Pharma aquí, para rematar, para terminar, el que está tomando este último ascenso, de 200 metros, Retegui, tiempo muy arriba, por encima de 14, no pasa nada, tiempo 45 segundos, le quedan a Rigoberto, 45, no más, le quedan a Rigoberto, entonces, el mejor tiempo, ahí donde está Iñaki, para el latinoamericano, es el del toro, Isaac del toro, 16 segundos, uy, este Isaac del toro, nos va a entregar muchas alegrías, como me alegra por México, 30 segundos, para Rigoberto Urán, voy a aguantar aquí a Rigoberto, que en cualquier momento, nos lo van a ponchar, el productor, ojalá se acuerde, que es Rigoberto Urán, que tiene una telenovela, en Colombia, que es muy charro, ahí lo tienen, ahí tienen a Rigoberto Urán, el charro de Rigoberto Urán, un plato de 60 dientes, 11, 30, le da, este plato, en la parte frontal, para Rigoberto Urán, el de la educación, ese pose, el que manda ahora en RCN, se llama Rigoberto Urán, que es el dueño del aviso, con sus primeros puntos de sintonía, allí en la telenovela, que está por terminar, le quedan 4, 3, 2, 1, y se fue el toro, se fue Rigoberto Urán, señoras y señores, el de Urrao, lleva la placa número 41, y esperamos que haga una muy buena, contrarreloj poeta, y en historia de contrarrelojero, del hombre en esta cita, siempre da una sorpresa, esperemos que ya con cuarentos, tiene 37, enrique, ocho, creo que ya redondea, los 37, la veteranía, también ayuda, la experiencia, para resolver aquí, cualquier situación, de la última carrera, tuvo que retirarse, donde estaba participando, Chemo Quiroz, pero, me decía, ¿cuántos tiene, tiene 37 años, y tenemos que honchar, honchar, ¿cómo que se llama, el norteamericano, que ganó la vuelta a España, el 40, el Horner, 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 y les quiero decir también, sobre, se acerca a Rivera, 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 con 12,53, Rivera, muy bien, un tiempo bonito, a ver, no alcanza todavía, los 13 minutos, o sea que está bien, 13, 0, ahora sí, está por debajo, ya perdiendo, hace rato con Rockley, cruza, Brandon Rivera, el cronómetro, que nunca miente, de Don Chemo Quiroz, bueno, pierde 32 segundos, no alcanza para estar, entre los 20, pero ha hecho un buen trabajo, lo que quería decir, sobre Rigoberto Urán, es que en esta carrera, viene, en esta carrera, viene como capo, del equipo, de la UK, cuando le dicen, la responsabilidad, usted es el capo, del equipo, él tiene que emplearse, el fondo, desde hoy mismo, tiene que comenzar, a responder, por el equipo, entonces vamos a ver, si hace un buen tiempo, vamos a mirar, la dimensión, de lo que es realmente, Rigoberto Urán, a pesar de todos sus años, y de todo el boom, que tiene en Colombia, con lo de la telenovela, y todo aquello, pero hoy, tiene que hacerlo, con mucho profesionalismo, porque es el capo, del equipo, del education, un equipo norteamericano, un equipo que le, le están pagando, le está pagando bien, a todos, y creo yo, que Rigoberto, podría ser, una buena, una buena, y su ligada, Rue. Hoy es con seriedad, hoy es con seriedad, poeta, hoy tiene, hoy le toca ponerse serio, a Rigoberto. ¿Cómo no? Estar atento, muy, porque Rigo ya está cumpliendo, su última temporada, y regresará, casa a atender, su cadena de negocios, es un hombre exitoso, empresario, emprendedor, empujador, desde pequeñito, cuando vendía chance, ahí tengo, al otro, que tiene chance, de ganar hoy, Johnny Saguirre, en terreno de semiascenso, este repecho, saca un poco el aire, él no pierde la forma, limpiecito, muy pulido, en estado puro, el corredor español, que creo que conoce, este territorio, ¿no? Ese, Saguirre, es por aquí, de estos lados también, está afincado, por este sector, ¿cierto? Nieves. es de la zona, es de la zona, antes de la cuña, decirles que pasó, a 14 segundos, y ocupa el octavo puesto, en este punto intermedio, a los 4,3 kilómetros, después de esa ascensión, al premio de tercera categoría, octavo, Johnny Saguirre, pierde 14 segundos, con Primo Roto. Vale la pena, esa expectativa, que se mantiene, con Johnny Saguirre, recordémoslo, de Esquel Mosse, Esquel Mosse, el corredor de Dinamarca, perdía como 17 segundos, ahí en el puesto, de quilometraje de Iñaki, y terminó rematando, en tal forma, que se metió segundo, pero ya no hay segundo, esto ha cambiado, un poquitito, Rigoberto Urán, en cámara, lo tiene dominado, Don Lucho Escobar, en esta recta, hundida la cabeza, ahí, en el manillar, Don Lucho, te escucho. Rodando a 50, 50 kilómetros por hora, en este momento, Rigoberto Urán, bien acomodado, clava los codos, los entra, pega los codos, sobre su manubrio, Scott, bien acomodado, levanta levemente la mirada, mira más o menos, qué distancia, y vuelve, y clava la cabeza, Rigoberto, en este descenso, haciéndolo muy bien, no se mueve, no se le riega un tinto, a Rigoberto Urán, bien acomodado, buen paso, buen ritmo, el que lleva, el Rigo, quien va negociando, esta rotonda, vuelve a caer, sobre la parte izquierda, ahora, y se va perdiendo la distancia, lo muestran ahora, Johnny Saguirre, y tenemos tiempo, de esta pausa, porque le quedan todavía, cuatro kilómetros, a Johnny Saguirre, a línea de meta, que está perdiendo tiempo, con el señor, el señor Rogli, primo Rogli, Rigoberto, atrás, igualmente, perdiendo tiempo, con Rogli, en este momento, pero esperamos hacer, una buena crono, con Rigo Urrao, tiene tiempo, mi querido Nelson Restrepo, el remate, dice aquí, reojo con el remate, que creo que cambió de ritmo, le metió la quinta, aceleró, se paró en los pedales, y a lo mejor le dijeron, si aceleras un poquito, te puedes arrimar, al top 5 de la carrera, y el hombre, digo yo, que eso de pronto, escuchó algunas instrucciones, sobre los tiempos en referencia, mientras tanto, está llegando Brusensky, el pedalista de la Astana, pero muy lejos, 14-15, en este momento, en el cronómetro, más largo todavía, yo espero en la curva, algo sensacional, entró el corredor de la Astana, hace noticia, don Chemo, que va a ser Brusensky, hizo 14-18, pierde 1-44, no queda por ahí, ojo que, Abraham no le alcanzó para ser 21, 21 en la tabla general, y vamos a esperar a John, a John Izaguirre, que es un corredor, de por aquí, y que ha sido uno, de los protagonistas, de los últimos años, de esta carrera, podría ser un buen tiempo Rubén, sí, va con todo, viene la fluidez, de los pedalazos, que está dando, y gana la curva, y la contraturba, frena donde, tiene que frenar, y hace el libro, donde lo exige el terreno, como en este momento, preciso, hace el trazo ideal, para caer en el otro costado, de la avenida, y ahora no entra todavía, el último kilómetro, creo que va a empezar, a perder tiempo, va rodando, a casi 70 por hora, en este momento, ese es el registro, que tenemos, con Izaguirre, que siembra la expectativa, aquí, hay otro en meta, otro en meta, tiene con los cascos modernos, de ahora, este es Zambarini, Zambarini, que baila, la última Zamba, de estos 10 kilómetros, en el remate, del corredor, del Vareito, Lucho Escobar, terminó también arriba, terminó también arriba, atención, que el último, creo que me traje, que nos están mostrando ahí, de John Izaguirre, estaba perdiendo 24 segundos, 24 segundos, con Primo Rogli, le estaba alcanzando, según eso, Chemo, para meterse ahí, en el top 10, 11 o 12, con esos que están, a 24 segundos, de Primo Rogli, le alcanzaría, para meterse, entre los 17, 18 primeros, porque Oliveira, que es el 16, está perdiendo 28 segundos, vamos a ver, cómo le va al final, a John Izaguirre, que viene haciendo, un buen trabajo, llegó Zambarini, con 13, 38, perdió un minuto, 4 segundos, aprovecho para enviar, un saludo, a mi buen amigo, Arcelio Vargas, fue el hombre, que se ha mejorado, totalmente, de su accidente, cerebral que tuvo, y ayer tuvimos la oportunidad, de abrir, un abrazo, mi querido Arcelio, es oyente, ha sido, de ciclismo, en grande, Luchito, que bueno, un abrazo, un abrazo, un abrazo, para Arcelio, que bien, que se ha recuperado, aquí va, aquí está, último 200 metros, Poeta, último 200 metros, para John Izaguirre, ahí lo tenéis, Poeta, viene con todo, a full, el ritmo, que coloca, el devorador, a ver, dónde está, 1242, muy por encima, de Rockley, pero se va a meter, porque está en 1248, aló, atendé, ahí está, el hombre, mostrando, el desgaste, que deja, los 10 kilómetros, y cruza, en Mirún, el corredor, pierde 21 segunditos, se mete bien, que diga el Chemo, Quiroz, la última palabra, bueno, hizo 1255, perdió por 21 segundos, a ver, dónde lo ubico, por aquí, queda en el noveno lugar, John Izaguirre, a 21 segundos, ha desplazado a Magnulty, noveno lugar, para John Izaguirre, a 21 segundos, qué bueno, qué buen trabajo, y por algo, por algo, este hombre, inclusive es campeón, de esta carrera, no, ha hecho muchísimo, le gusta esta carrera, la ha ganado, ha sido segundo, ha sido tercero, y ha demostrado, que le gusta, estar aquí en Izuguirre, sí, perfecto a la actuación, del hombre del Cofidis, además, un equipo que nos gusta, el Cofidis, es el de Brian, en los embalajes, Lucho, no, es el que siempre, se mete ahí, como puntal, en el equipo, ya está rodando, Luis Aular, ya está rodando, el venezolano, alcanzamos a verlo, ahí de reojo, medio lo poncharon, ya está rodando, Luis Aular, trae su camiseta, de campeón nacional, de Venezuela, en esta prueba, de contra el reno, ahí nos están escuchando, en Varinas, nos reportaban, de la pedraza, en el sector, de Varinas, Sabaneta, Varinitas, de Sabaneta, en el comandante, bueno, tenemos 131,340, en suscripciones, en este momento, que hay de nuevo, Nieves, está roda, esto tiene versión femenina, o todavía no, la insulina, hay feminas, no, no, todavía no, pero ahora van a hacer una carrera de féminas, porque estas carreras de categoría superior, tienen obligatoriamente por la UCI, que tener una carrera de féminas, o sea que, no sé si este año, les va a dar tiempo, o no les va a dar tiempo, pero tienen que tener una carrera de féminas. Pues, Nieves, si me permite, Rubencho, precisamente, en la ronda de Muscron, una carrera belga, de femeninos, ha ganado la polaca, Pikulik, la corredora, se ha impuesto, Daria Pikulik, del Human Power Health, en un sprint, por delante de la campeona, de Finlandia, y se ha hecho con esta carrera femenina, que se disputaba hoy, en Bélgica. Nadie puede con Robly, Tesfasoni, es el que está llegando, Nathanael, el corredor del Lidl, pero tampoco está en 13-20, cruza la línea, en la línea aparece, en cualquier momento, ellos le dan y le dan, es claro que, ya tienen memorizado el arribo, doblan a la izquierda, y ahí mismo, encuentran la raya blanca, como el caso de este morenazo, el pedalista que acaba de cruzar, y cuánto, cómo queda, don Chevo Quiró, Nathanael, el S21, pierde por 47 segundos, no queda entre los 20, queda, creo que ni para los 30 primeros, le alcanza, pero bueno, no es tan mal tiempo, el de Tesfason, este se llama, Nathanael Tesfason, Corredor del Lidl, del Lidl Trek, de bigote, hay que hacer una colección de bigotes, no todos tienen bigote, en esta carrera, creo que es que el Moses, está dejando también un bigotito ahí, estilo Clark Gable, un bigote bien feo, del camino, en cualquier momento, Iñaki, nos va a decir cuánto pone en el cronómetro, el buen ciclista de Urrao, que está en sus últimas trayectorias, aquí, en temporada europea, para luego, creo que están esperando otro bebé en la casa, no Lucho, están esperando otro niño, como que la cigüeña ha tenido, un boleto, la cigüeña, sí, trabajito, y ha trabajado para Amazon, la cigüeña en horas extra, pues habrá que tener cuidado, mira tú, con esto del Amazon, pero acaba de pasar, acaba de pasar Rigoberto Urán, por este punto intermedio, lo ha hecho en el puesto 45, pierde 29 segundos, justo por delante de Oscar, only. No, es escándalo, para un hombre tan veterano, y que no está, pues es su mejor momento, digámoslo, claramente, y ya viene a sitio de meta, otra vez retornando a Irún, Rigoberto Urán, mientras nosotros escuchamos este, y vemos el mensaje, aquí se oye, y se ve, la transmisión en ciclismo en grande, la pausa, y volvemos enseguida. Esto se cambió, hoy ya le decíamos a la gente, que llegó muy temprano, por cuestiones de clima, tenían un pronóstico fatal, para el final de la carrera, y lo iban a tener que afrontar, las estrellas, imaginen, los costosos ciclistas, de cada equipo, aquí de élite, estoy viendo a Rigo, que pasa por aquí con Rigo, 13.23, entra el colombiano, a ver cómo se acomoda el pedalista, de Urrao, que cruza con el dorsal, 41, perdía 24 segundos en la mitad, don Che Bóquinos. Bueno, se hizo 13.29, perdió 49 segundos, 49 segundos, pierde Rigoberto Urán, aquí, a ver qué se me colocó aquí, 49, Puesto 50, 50 a 49 segundos, sí señor, 50 gracias Nieves, ahí se colocó Rigoberto Urán, aflojó un poco al final, había pasado, perdiendo 29, y ahí, ha perdido otros 10, son 49 segundos, no le ha ido, como yo pensé que le podría haber ido, tenía que hacer mejor tiempo aquí, pero bueno, vamos a esperar a ver si reacciona, Bob Jungle, aquí está, que no ganó el Medellín, Bob Jungle, está cruzando el hombre del boda, 36 perdió, dónde cae, dónde va a caer, este paracaídas de Jung, mi querido Chebo, bueno, Bob Jungle, ha hecho, ha perdido cuánto, perdió 36 segundos, perdió 26, y 23, 36 segundos, ha perdido, a ver, a dónde me queda por aquí, queda en el puesto 25, a 36 segundos, Bob Jungle, fue el que ganó el circuito aquel, te acuerdas, aquí en Medellín, lo ganó ahí, 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 en pleno corazón, de la unidad deportiva, Atronacio Girando, como no, nos apareció allá en la curva, y ganó, derrotando aquí, a todo el pelotón internacional, en la que el Tour Colombia, 2.1, que se hizo antes de pandemia, vuelve la carrera, aquí, buscando a Orly Saular, atención Venezuela, estamos pendientes del campeón nacional venezolano, que va a poner buen registro, creemos, en la mitad del recorrido, mientras Mulberger, está, del Movistar, está llegando, sobre, por encima de los 13 lejitos, Mulberger, en este instante, al cierre, al cierre, parado en la máquina, sacudiendo, ese frágil marco de su bicicleta, y entra definitivamente, sobre la raya, para dejar, 13.29, veo por aquí, don Chevo Quinoz, que le alcanza para hacer 64, perdió 55 segundos, 13.29, Mulberger queda bastante lejos, puesto 64 en la general, tiene un corredor, 30 segundos, a Ethan Hayter, Chevo, que usted dice que tuviéramos cuidado con él, ¿no? Pues sí, quedan 20 segundos ahora, 20 segundos a Ethan Hayter, pasa a Orly Saular, pasa a Orly Saular, por este punto intermedio, y pierde 26 segundos, es decir, está en el puesto 36, por delante de Mateo Sobrero, y de Nelson Oliveira, lo normal, como que es perder 26, 24, allá en la mitad, como que ese es el presupuesto, más o menos, de cada uno de los corredores, pero después viene el remate, y ahí es donde no cuadran los números, ya al llegar otra vez, a Irún, Don Lucho Escobar, está terminando poco a poco la carrera, y allá viene el nubarrón, ya le di la cara a la nube negra, que estaba pronosticada, Don Lucho. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sí señor, están quedando 16 pedalistas, nada más, para tomar la partida, cuando aquí nos está mostrando, hombre del misma, a terminar, a llegar a línea de meta, y está quedando Román Cambó, el hombre que va a tomar la partida, el del DSM, el que le están quedando escasos, minuto, minuto 20, le están quedando ya, cuando viene a terminar, hombre, el jumbo del misma, Bisenlai, no, es el que está terminando en este momento, con un tiempo arriba también, sin ningún problema, repito, han tomado la partida, 152 pedalistas, quedan 16 por salir, donde está Villermox, donde está Kuzmin, donde está Lorenzo Larrota, donde está Yukilla Arashiro, Igor Arrieta, Jonathan Lastra, entre otros, Bouken Molema, también queda por partir, y el último será Rudy Porter, a ver no, ese no es el último, el último en partir, es el señor Peter Serry, Peter Serry, será el último en tomar la partida, es la situación de carrera aquí, en línea de meta, mi querido poeta, 15 hombres por tomar la partida, en este momento, que no van a cambiar de pronto, de pronto no van a cambiar, ya la historia de la pizarra, que desde muy temprano, estamos repitiendo, repicando a todos ustedes, mientras vamos escultando, un hombre del, ah no, este es Ethan Heiter, el hombre del Ineo Grenadiers, que es el pedalista, que toma la curva, sobre el sector derecho, ahí está Ethan Heiter, y conoceremos el parcial, más adelante, y luego, en el sitio, de meta, de uno de los hombres, que siempre encontramos, en la cuesta, este es durito, este es de los rivales, rocosos, rocosos, que encuentran los colombianos, en el terreno de ascenso, y en cualquier carretera, en meta, está por llegar, esto es repetición, o qué, Ayuso por aquí, que hace este tiempo, sí, sí, adelante, mi querida, a ver, ¿quién me llama? Don Iñaki Berrueta. Yo, yo. No, Nieves. Ah, Nieves. Sí, no, yo lo que quería, era dar la bienvenida, precisamente, a Felipe Botero, y a Cristian Camilo, que se acaban de suscribir, a nuestro canal, y les agradecemos muchísimo, y en cuanto a Tito Peñaloza, nos está preguntando, ¿qué carrera están transmitiendo, por favor? Muy fácil, tío. Está dormido. Pasa, pasa, pasa. Dormido, la Izulia, es decir, lo que era la vuelta al País Vasco, la que ya ganó Nairo, la que ya ganó Nairo, y tanta gente. Ya le hemos contestado, pero bueno, ahí le acabamos de decir. Henao, Raúl Alcalá II, Daniel Felipe Martínez, el año antepasado. Ese Daniel Felipe, es el más fresco de todos, los recuerdos que tenemos, de esta competencia. Amigos, estamos en 131.343, suscripciones, esto es gratis, esto no tiene ningún costo, usted que es tan amigo del ciclismo, que a veces llega sin saber, qué carrera hay, pero pregunta, ¿qué es lo bueno del Chad? que esto no existe ni en la televisión, no se lo puede ofrecer ni en la BBC de Londres, ni Univision, nada, es que usted puede reclamar, debajo tiene ahí la tira, el buzón de reclamos, cuando sale usted de un restaurante, sugerencias, ahí las puede poner, sugerencias también, y además puede comentar a la carrera, Don Islael Herrera, es un hombre que se divierte mucho, porque como entiendo del tema, él dice, ojo, que están peleando mucho los puntos, para la general de la UCI, y tal, y todo el cambio, todos los enfoques que el hombre le da, creo que es pensionado, porque tiene tiempo para enterarse de una carrera, de la otra, el hombre ya trabajó el resto de su vida, lo hizo muy bien, levantó familia, estoy imaginando, porque lo veo muy despejado de mente, para comentar esto del ciclismo, Don Islael, volvemos con Don Lucho Escobar, Rogli, que es el dueño de la carrera, Lucho, bueno, y ahí está divirtiéndose, primo Rogli, viendo la repetición de su llegada, recogiendo gente en el camino, en fin, y apenas se mira, se esboza una sonrisa, también hay con un bigote, y una emberbe barba, y aquí están mostrándolo, cuando va a llegar, que estaba parando el kilómetro, precisamente, en 1234, primo Rogli, y ahí respira, se ríe, y dice, yo soy un verraco, dice el hombre, yo soy un verraco, y hablando por teléfono también, estaba ahí, hablando por teléfono, el ha merendado, la ha merendado su fruto, ¿cómo afecta a un corredor de estas características, estar casi dos horas y media, ahí sentado, cuando deberían estar en masaje, en recuperación, etcétera, no sé si eso es positivo o negativo, sí, cierto, sí, eso es un, ese, ese es un castigo agradable, porque, estar sentado ahí significa, que estás ganando, ¿no? entonces, ese es un castigo, de todas maneras, que hace tanto tiempo allí, mire por donde se metió, Raúl y, perdón, Viggen, a Vigilas, muy temprano, muy temprano, es que hay un resalto, una cerita atravesada, antes de tomar el, el primer ascenso, en pavé, el primer muro, porque esto se arranca con un murito, que todo el mundo seguramente está observando, y ahí es donde le sacan el aire, de entrada, a más de uno, y hay un resalto, ahí asomada, que no pudieron, rivetear ahí, con recortar, Rubén, yo no sé, porque ese casco puede servir para lo que tú quieras, no me ha podido gustar, a mí me parece que es un casco incómodo, yo no sé, no sé, no sé, no sé, la verdad, no sé, habrá que, demasiado aparatoso, muy grandote, grande, yo no, 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 no sé, ¿cuántas carreras han ganado con ese casco? Ninguna, yo creo que a la gente y a la organización, yo creo que este, este, este numerito, este chance que hicieron de tirar los capos adelante, yo creo que les ha salido costoso, vale la pena mirar el rating de la televisión, porque han repetido seis veces, seis veces han tenido que repetir, el paso de los, de Vigengar, el paso de Primo Rogli, han tenido que venir repitiendo lo que ya pasó hace rato, seis veces, yo creo que este chistecito, de haber mandado los capos por delante, les ha costado sintonía a la organización y a la transmisión oficial de la televisión. pero, pero es petición de los técnicos, Lucho, de los equipos, es los presagios de la, de la, como usted mismo lo dijo al principio, es, si, si tú eres el técnico, como eso lo hacen por sorteo, por, por, por grupos, ¿no? Pero entonces que, son ocho corredores, los corredores. Entonces nosotros los bobos, pues, no tenemos derecho a hacer una carrerita con buen cliente, sino que tenemos que mamarnos los aguaceros, y mamarnos el frío, y los ventarrones, no también, que se los mamen los, los grandes. Lucho, no, Lucho, Lucho, eso a mí me parece que no, eso es un, listo, una jugada táctica, pero me parece una desigualdad, por eso, pero no es que, por eso Lucho, pero es que no es lo mismo que se caiga Big Engar, que se caiga un, 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 es lo mismo, tienen el mismo dolor, Chemo, tienen el mismo dolor y las mismas heridas. Sí, pero es que los intereses de la marca son que Roglic no se caiga, mejor que se caiga. Yo solo digo una cosa, Ruben, Chemo, yo solo digo una cosa, esta carrera a la organización le cuesta un dineral, entonces, ¿qué pasa? Que ahora mismo los equipos son los que mandan en la organización para que salgan a tal hora, para que entren a cual hora y hagan lo que ellos quieran, no. No, ellos, ellos se reservan el derecho a colocar sus corredores donde quieran. claro, pero ¿quién? ¿Los equipos? Los equipos, claro, los técnicos. Hombre, es que, es que la cosa es gorda, es que la cosa es gorda, o sea, ellos son los que ponen el dinero, ¿no? para que se haga esta carrera. No, hombre, no, eso no es así, no, yo creo que, no, Ustedes tienen toda la razón, yo lo que estoy diciendo es los intereses de los equipos, fíjate que Renko se cayó a pesar de que, de que no estaba lloviendo, ¿cierto? Pero, pero, es decir, lo que hay que explicar a la gente es eso, si que estuviera lloviendo, Lucho, lo que hay que explicar a la gente es eso, son los técnicos, porque estos sorteos se hacen, usted entrega su, su, su grupo número 8, entre los número 8 del equipo, sortean, después los número 7, hasta que al fin sortean los número 1, yo sé, ellos los pusieron de, no, sortean primero los grandes, porque es que va a llover después, entonces, y resulta muy, muy, digamos, injusto, de que prefieran que se caigan los gregarios, pero es que los gregarios no tienen obligación de arriesgar, ¿sí me entiende? Ay, si se le rompió la, la pantaloneta Renko, yo creí que había salido el traje intermed, ese piso es muy bravo, ese piso tiene dientes, tiene un huequito, ahí, se le peló la carne, ahí se le nota, el puntito exactamente, y va herido, como el buen torero, con una cornada, apenas empezando, y este se llama Renko, y el otro tiene la clavícula rota, es que por eso también se asustan los directores técnicos, oye, que va a caer un palo de agua, no, 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 es más hombre, oye Rubencho, ahí estaba, con clavícula, no sé, no sé que, si lo tiene Iñaki, pero es tan hater, hizo un tiempazo, ojo, pues, lo estoy buscando, porque justo lo acabo de ver, a un segundo, en el intermedio, perdiendo un segundo, con Roto, a segundo, o sea que hater viene, con posibilidad de meterse ahí, ojo con eso, pero vamos a ver, no lo estamos viendo en este momento, porque la televisión no se está repitiendo lo de esta mañana, repitiendo, repitiendo lo que la gente no pudo ver, lo que la gente no vio, vamos a ver si es interesante, vamos a ver si es interesante, y para una cosa que hay entretenida, no la muestran, y para una cosa que está pasando, no la muestran, y para la costa atlántica, hay una emisión especial, después de la una de la tarde, para la gente que va despertando, poco a poco, ahí le van preguntando, Rubencho, hoy es el lunes, hoy es el lunes, por eso le estoy diciendo a los amigos de la televisión, soldado en la mañana, ya todo el mundo está despierto, ya sabemos cómo salió el sol, a qué hora llovió, y nos están repitiendo, pero es tan bueno ver, es que el mozo con ese bigote, pintado con carbón, no, pintadito con la limita, Ethan Heiter, es el hombre que puede cambiar esta historia, sí señores, desde el INEOS, quieren a Dier, compañeros de Egan, que no está aquí, hay que decir que ni Nairo, ni Egan están, esto se repite constantemente, la radio es el arte de la repetición, porque va llegando gente al baile, y uno tiene que volverles, a contar un poco la historia, ya tocaron los de la Ponceña, sí, y ahora quién sigue, no sigue la Fania, y después sigue Dimensión Latina, con Oscar de León, entonces uno tiene que estar repitiendo el cartel, permanentemente Don Chemo, sí, sí, vamos a ver, Heiter tiene muy bien, lo habíamos dicho, en los corredores que faltaban, Heiter podría ser, este es el corredor más raro que hay, en el pelotón mundial, este hoy puede ganar la contra el hoy, mañana llega a 20 minutos, es un corredor raro, un día es Eddy Merckx, y al otro día es, Antonio Vaca, Antonio Vaca, Antonio Vaca, Antonio Vaca, sí, así hay ciclistas, un día son, Freddy Merckx, vino la nieve, vino la nieve, pero me parece que es, que es como con granizo, ¿no? Qué pena Rubén, que aquí no se puede hablar de Vaca, sí, la vaca, de Torosí, de Torosí, de Torosí, pero aquí de Vaca no se puede hablar, imagínate, ya va perdiendo, ya va perdiendo 19 segundos, no, y se le vino la cortina de nieve, ahora le va a echar la culpa, a mí no me tocó con nieve, y viene, la nieve está en la meta, cayó agua, oiga, aquí no fallan los pronósticos, no es como el idea, ¿cómo se llama aquí? El Idema, el Idema, el Idema, el Idema se acabó hace rato, el Idema dice, hay sectores, lluvias sectorizadas en la cordillera, pero no le dicen a uno dónde, ni a qué hora, claro, que estamos en el trópico, esto es otra cosa, esto es en línea ecuatorial, y aquí es muy difícil el pronóstico, entra Ethan Heiter, con lluvia, con granizo, dígame. Me dicen que Benepul se ha caído, porque ha cogido mal la curva, ya que había unos cables que cruzaban la calle, habrá que verle el cabreo que tiene, ojo eh, es que con ese muchacho, cuando no es una cosa es otra, pero siempre, siempre tiene la razón, él es bravo, y contestón, y respondón para la UCI, no le tiene miedo a nada, Ethan Heiter, el meta, don Che Moquiro, se fue larguito, en buena vista. Sí, no, lo cogió el aguacero ahí, la verdad es que lo cogió el aguacero, pero hizo un muy buen tiempo, hizo, ¿cuánto hizo? 12, 21, 12, 53, perdón, perdió por 19 segundos, y es quinto en la etapa, es quinto en la etapa, el señor, a ver si le quitó el tiempo, noveno, 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 perdió por 19 segundos, es noveno, el corredor del equipo del INEOS, pero fíjense, eso era lo que se quería evitar, ¿no? Que este aguacero no cogiera a Rodríguez, o que no cogiera a Vigengar, o que no cogiera a Renko, sino que cogiera a los gregales. Pues sabe qué, Chemo, sabe qué, yo creo que lo que deberían de hacer, es como en las procesiones en España, cuando lluevan, que no salgan. Ah, igual, la hermandad, cuántas hermandades han llorado, porque no pudieron salir, por lluvia. Pero a ver, eso si no hay quien lo entienda, le fueron a pedir al Papa que lloviera, el Papa se llovía, también se quejan, pero oiga, no. aquí se cayó, aquí se cayó, aquí se cayó, aquí este güey Renko. No, 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 este es otro, otro, este es otro equipo, el que acaba de salir, este fue el último partido, que lo tenía en la mente, y se me fue, a ver, es del hombre, del equipo de Virato Sárabe, Don Lucho Escobar, que tiene el lente Kodak, para esto, con más precisión, el número dos, ¿quién es el tipo? Igor Arrieta, Igor Arrieta, Igor Arrieta. Ese que ha quedado por salir, español. Sí, no, ese no importa, ese no importa, que se caiga, y que se quiebre, y se vuelva, ¿qué le hace que se caiga? Que caiga, que llueva, Igor Arrieta, que caiga, que mate, que quiebre. Lucho, ellos pueden, ellos pueden frenar la bicicleta, porque no tienen por qué arriesgar, recuerda eso, Lucho, es que, es que no es lo mismo, ¿quién es el capo del equipo del UAE? Aquí se supone uno que, del Toro, o Jim Bay, ¿no? Ayuso, o Ayuso, entonces, no es lo mismo que Ayuso se caiga, que se caiga uno de los muchachos, que vienen a ayudar, por ejemplo este. Yo le entiendo, yo le entiendo, Chemo, no se preocupe, yo le entiendo perfectamente. Sí, sí, eso es, eso es, es para que la gente, de pronto la gente también dice, lo que pasa es que ese señor, tiene dos manos, tiene dos piernas, tiene papá, tiene mamá, tiene hijos, tiene dos ojos, ah, que no corre, y no es tan bueno como el otro, pero bueno. Pero es que las circunstancias de carrera son así también, yo creo que eso es parte de la estrategia de cada uno de los equipos. Claro, claro. O sea, yo entiendo la parte humana, sí, de acuerdo. Pero eso forma parte de la estrategia, es decir, cuando, cuando la estrella, cuando Mbappé está cansado, lo retiran para que descanse, porque necesitamos tener al jugador para la próxima cita de Champions. No, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Son pelecos de uno. Oye, esto se tiene una cantidad de cosas en la etapa de hoy, que el uno se cayó, favoritos, Renko, el otro se perdió, y ahí se le volataron unos segundos, como 14 segundos. Roglic, este pedalista Arrieta, que monta muy bien, ojo que aquí hay un contrarrelojero, yo no tengo la historia en la mano, pero este hombre del negocio, entiende de esto. No, de Rubén, Rubén, y el que venía con posibilidades, le cayó el aguacero. Exacto. Al que le llegó la nieve, el otro la curva, se lo comió, el otro se perdió, y Pico no está, está en la clínica, un ciclistazo de ese tamaño, del Ineo Granadier. Ha pasado de todo. Y menos mal no se hizo de noche temprano, como pasó en la vuelta en Barcelona. De acuerdo. Sí, estamos entonces, recorriendo ya con Igor Arrieta, o la mitad de este trayecto, de 10 kilómetros, amigos, esto es ciclismo en grande, con la primera etapa de la vuelta al País Vasco, en la que los colombianos siempre han tenido protagonismo, figuración, el último ganador fue, Daniel Felipe Martínez. Esta del 2024 tiene 22 premios de montaña, y creo que dos de ellos de primera categoría, para una carrera que terminará el sábado. Recordemos que esto no concluye el domingo, el sábado estará bajando el telón, Arrieta sostenido en su máquina, ya se llevó el primer susto, la rueda lenticular negra, negra trasera, y vuelve Don Lucho al relato, aquí ya acercándonos al final, de esta primera asignatura del País Vasco Don Lucho. Se va a ir Baukemolema, se va a ir Baukemolema en plataforma de lanzamiento, el hombre, el Lil Trek, el veterano, en la placa número 76, entre pecho y espalda, para Baukemolema, realmente, cuatro puertos de montaña de primera categoría, cinco puertos de montaña de segunda categoría, y 13 puertos de tercera categoría, de los cuales ya, hoy se ha gastado uno, se ha consumido uno, o sea que nos quedan todavía 12 puertos. Viene Alex Villermox, con un tiempo bastante arriba también, el hombre de Total Energy, mi querido Chema. Hay por aquí un reporte ya, en el portal de ciclismo, a ciclismo, que ciclismo hablan de Pitco, fue trasladado al hospital, para una revisión general, pero no es grave lo que le ha pasado a Pitco, afortunadamente no, afortunadamente, lo de Pitco no ha sido tan grave, le llevaron a una clínica, cuando uno lo mira a los médicos inicialmente, los que le hacen los primeros auxilios, llévenlo a la clínica y revísenlo, entonces, no está tan... No, pero chévere, el hombre salió cual, cual procesión, no, lo llevaron cargado, sacaron, cargadito, lo sacaron del carro. Caba cargadito, verdad, muy triste, cuando uno no ve un ciclista montado en la máquina, como que lo distingue diferente, ¿no? Los ve unos sentados, doblados sobre el asfalto, llorando, quejándose, y uno quiere siempre verlos ahí, no tan vulnerables, sobre el frágil marco de la bicicleta, aquí como que hay un mensaje, Luchito, en medio de la historia. Mientras que vemos a Boque Molema, que salió prácticamente a medio pedalear, porque no quiere caerse, ahí está, mire, mire usted, Boque Molema, vuelve y arranca, este hombre no salió a hacer la estafa, con el agua. Es espectáculo, si cierra, se le honora la cara, ahora se acelera un poquito, porque si no acelera, se viene de patas, entonces tiene que, va subiendo sobre el sector adoquinado, pero con una indiferencia, como si fuera muy llave, parcero de Luchito, y dice, ¿cómo es que nos mandan a nosotros al final? ¿Y por qué? ¡Pausa! Y regresamos enseguida. ¡Pausa! Sí, estamos ahí saludando los compañeros de Euskera, todos los amigos que están, colegas de la radio que nos siguen a nosotros también, ellos entienden todos los idiomas, oiga, en este país vasco habla, el vasco hace miles de años, esto no es un capricho de ayer o de antier, esto tiene un origen por allá milenario, lo mismo nuestra lengua castellana, y el francés que lo tienen a un ladito también, al otro lado del río, del puente para allá, Igor Arrieta todavía con 8 minutos y 29 segundos, acercándose al punto de meta, Bouke Molemá, que no quiere saber nada de nadie, está enojado por el trayecto en que lo mandaron, pues yo lo corro a 10 por hora, ustedes verán, no, es que va a caer una tormenta de nieve, pues yo voy a 5 por hora, soy del líder, mi misión es otra, en la montaña vendrá el desquite, pero a ustedes le van a sacar hasta la cara. Dígame, don Iñaki, pasa Igor Arrieta en el puesto 83, perdiendo 39 segundos después de la caída, con Primo Roby. Es bueno, ese ciclista es bueno, si no tienes a caída, se nos mete ahí en el entrevero, del top 10 de la carrera. Don Chemo, lo invito a que le recordemos a la gente que está en sala, dónde quedó Santiago Buitrago, dónde quedó Esteban Chávez, Orluis Saular, Brandon Rivera, a ver don Chemo, se tiene el dato al aire, Chemo Quiroz. Bueno señor, aquí está, Isaac del Toro, puesto número 13 a 24 segundos, puesto número 14, Santiago Buitrago a 24, o sea, estoy aquí sobre la marcha, ¿no? A ver, Sobrero, Gaudú, Brandon Rivera, puesto número 23 a 32 segundos, uy, le ganó a Jungels, el que ganó aquí en Medellín, a ver si encontramos, Aular, puesto 35 a 40 segundos, yo creo que esto ya es definitivo, no han llegado todos, pero yo creo que es definitivo ya, ¿no? Así que vamos a buscar a los demás, ¿dónde quedó Rigoberto? Urán, 54 a 49 segundos, a ver quién es más. la pelea, 49 segundos, Urán se monta en una fuga por ahí, una voladora, y cambian la historia de la carrera. Para el landismo, puesto 69 a 55 segundos, Orlando no vino a esta carrera, alguien lo dijo ahí en el chat, no vino a esta carrera a ganar, esta carrera vino a ayudarle a Renko, ojo con eso. Sí, el ciclismo ahora ya es distinto, no es que, como antes que hacían el equipo de Antioquia, B y C, y eran como, pues si fueran uno contra el otro, el ñato Suárez, contra Cochise, eran del mismo equipo. Y Hernán Medina en el otro equipo, correcto, tenían equipo A, B y C, imagínate, y el C con Medina, que era un muchachito que nadie conocía, se apoderó de la camiseta, de la vuelta a Colombia, por encima, por encima de Ramón Ollos, y de todos, apareció un muchacho con libros en la mano, imagínate, un estudiante ahí, que de libritos, de la Bolivariana, creo que era. Sí señor, se peda, se peda, se peda, 102 a 1, 14, a ver, y después, el ñato Suárez le quitó la vuelta, el ñato Suárez le quitó la vuelta a Cochise, en la última etapa, 65, en 1965, le dio la pálida. 121 a 1, 23, anoten los que ya quedaron así, por lo menos en relación a Roglic. Vamos con Bauke, que parece que ya se le quitó el mal genio, y están rodando. Eri Fagundes, ¿qué pasó? 138 a 1, puesto 138 a 1, 39. Están corriendo los dos uruguayos, búscate a Silva, que está en el Burgo. Está un poco más arriba, Chema. Silva, de Burgos. No, en Caja Rural. Ah, perdón, Caja, me equivoqué. Tomás Silva. Sí. 123 a 123. Es que tenemos mucha editoría en Uruguay, y están pendientes también de que les démos los pláticos, la información, y como ya hay dos uruguayos, ya no es uno solo, y son buenos, los dos son muy buenos, y aquí nos han brindado muchas alegrías, en las escapadas, en fin, encuentro a Igor Arrieta, de la caída, Cajitos han tenido por aquí una caídita, dígame. Sí, que tenemos tiempo para acompañar a Igor Arrieta en este último kilómetro, al nombre GW, bicicletas Chimano, hechas para ganadores. Estos últimos kilómetros, son presentados por, GW Bicicletas, la marca de los colombianos. Igor Arrieta, Igor Arrieta, con todo, entrando sobre la alfombra del último kilómetro, poco público, porque cae agua, se dañó el clima un poquitito, pero el muchacho está lanzado ya, a buscar un buen tiempo, pero ya va perdiendo, un poquitito, y se cayó, repitamos, claro que Roglic también se perdió, el Renko también se cayó, aquí hay más de una historia, el único que le fue bien, en cuanto a caídas y todo lo demás, fue a John Alvín Engar, y está entrando a meta, en este instante Arrieta, Don Lucho Escobar, doblando la última curva, Lucho. Y ahí le quedan los últimos 200 metros, ahí se levanta sobre la máquina, el piso todavía mojado, algunas partecitas medio secas, escurridas mejor, Igor Arrieta, pero se va a ir muy arriba, va a estar por encima de, va a perder más de un minuto, Igor Arrieta, ahí lo tienen ustedes, se pegó un cascarazo, impresionante, va a terminar, Igor Arrieta, está tomando los últimos metros, aquí recibe el aplauso del público, va a tomar el giro, para buscar a línea de meta, y vamos a ver, en cuanto va a parar el cronómetro, Chemo, pasó. Ese 46, pierde 1.12, y le toca el puesto número 100, número 100, Igor Arrieta, cuando va a salir, va a salir todavía, ¿van a salir más corredores? Roger Adria, apenas, una de las, de las grandes, esperanzas del ciclismo español, Roger Adria, con ese nombre, ese español, Roger Adria, de catalán, claro, de catalán, Roger Adria, sí, de catalán, bueno, listo, ahí encuentran uno estos nombres, y se distraen un poquitico, porque estamos acostumbrados, al Rodríguez, al Jaramillo, Botero, Botero, en fine, Bauke Molemá, aquí, en cámara, en la producción, con ocho minutos y medio, le queda un rastico, ahí, para que mejore la actuación, aunque él con desgano, con indiferencia, con una rabieta, tomó esto de paseíto, los primeros kilómetros, y ahí va, con semejante lomo que tiene, ¿no? Una carrocería enorme, tiene este ciclista, que siempre no lo encontramos, en las cuestas, yo no sé cómo va para subir, con este peso, pero ese va en el ascenso, va para arriba, ahí les estaba recordando, don Lucho Escobar, cuántos premios de montaña, de primera categoría, no son dos, son cuatro, y son 22, y hay que descontar el de hoy, don Lucho vuelve al relato, cuando esto está a punto de acabarse, en la primera etapa de la vuelta, al país vasca, don Lucho, señor, y son 833 kilómetros, los que tienen que recorrer, hoy han gastado 10, les quedan 823 kilómetros, todavía, vamos a tener bonificaciones, los sprint especial, de 3, 2 y 1 segundo, en la meta, los 10, 6 y 4 tradicionales, cuando viene a terminar aquí, el hombre del Cofidis, Lastra, Jonathan Lastra, también con un tiempo muy arriba, no quedan por partir, sino, Gonzalo Serrano, del Movistar, que le están quedando 15 segundos, luego vendrá, Jonas Stoudmitet, del noruego, y vendrá, Peter Serry, Peter Serry, será el último hombre, en tomar la partida, el del South Alcuyester, Lastra, arriba también, con un tiempo bastante logrado, como la tarde, aquí en el País Vasco, termina, Chemo, Perdió un minuto, 19 segundos, 13 a 53, le alcanza para hacer, 119, en la clasificación, al Lastra, que acaba de llegar, ya de aquí en adelante, todos, vienen con calma, por lo de, por lo de la lluvia, no, fíjense como son las cosas, si los últimos, fueran los capos, estarían metidos, en ese lío, ahí estuvieron, en ese lío, la verdad, llovió en el último kilómetro, si, si, en el último, ah, pronosticado, como no, ese Lastra, es un apellido, que recordarán mucho, los seguidores del Atlético, Bucaramanga, si alguno está ahí, pendiente de nosotros, nos puede escribir, le decían, el carpinterito Lastra, era un marcador de punta, bonito de él, el Lastra, que recuerdo, y sabe por qué, porque el Bucaramanga, se puso de moda, Bucaramanga, está ahora, en el primer titular, de las noticias del deporte, porque además de ganar bien, juega bien, juega muy bien, al fútbol, y está manejado, por Rafael Dudamel, el técnico venezolano, que, pues, no tiene antecedentes, de llevársela muy bien, con los jugadores, como que riñe mucho, con ellos, en los caberinos, pero ya está, el Atlético, rindiendo, gustando, ganando, y esa, hace noticia, como hacía mucho rato, no pasaba, desde los tiempos, de Américo Montanini, de Pelufo, Pelufo el papá, también, en los tiempos, pero de tanta gente, que a mí, ya se me olvida, Roberto Piñarelli, vino después, y Anastasio, en esa época, acuérdeme, alguien que nos está escuchando, por ahí, de los tiempos felices, del Atlético Bucaramanga, ahora que hablábamos, del Astra, que me recuerda, una vieja alineación, por allá, en los tiempos, de Misael, el Papo Flores, de Borrucesi, de Riquelme, en el marco, y vamos con otra salida, don Lucho Escobar, esto está que se acaba, en el punto de partida, y a Lucho, Johannes Stout, el hombre que va a tomar, la partida, Johannes Stout, Mitet, el hombre del, Bisma, Leisevay, que el que va a tomar, la partida, con dedo regresivo, y se va, le queda el cajoncito, listo y dispuesto, a Peter Serry, para cerrar, aquí en plataforma, de lanzamiento, la carrera, de los 168, pedalistas, en total, que tomarían, la partida, en esta carrera, recuerden que Picot, no tomó la partida, finalmente, Chemo ya nos ha anunciado, que ha salido el comunicado, y que no ha sido nada grave, pero cargaditos, y se lo llevaron, para que los médicos, lo revisaran, está cayendo la primera etapa, señor, y una vez, a mí me pasó una vez, así como esta carrera, que tenemos ya ganas, de terminar, y cerrar, y esto ya quedó así, porque es muy difícil, que cambie, una vez estaba en Ibagué, yo también, transmitiendo un partido, de millonarios, con Carlos Julio Guzmán, y faltaban, teníamos que agarrar, un helicóptero, que nos iba a subir, a Bogotá, y faltaban 10 minutos, y el partido, se alargó, y nos miramos a la cara, Carlos Julio, esto ya quedó así, esto queda así, vamos, y te verá, cuando íbamos bajando las escaleras, y nos miramos, y qué hacemos, y ya la trajamos, ya tenemos que ir, eso pasa, no sé si se llega, no digo que eso pasa, que a mí me ha pasado, en la última etapa, de alguna carrera grande, de oye, en total ya, esto no está todo vendido, y cuando te vas, resulta que, uy, uy, y uno escoge mal, el momento, y uno dice, esto ya no hay más, aquí ya no pasa nada más, vámonos, vámonos, y se encuentra solidaridad, y miradas que apoyen, y dicen, pues vámonos, y en la mitad del camino, escuchamos el gol, y se nos enfriaron, hasta aquí, aquí, aquí terminamos, los echaron a todos, pues porque se está acabando esta etapa, si no, yo les contaba una anécdota, de un violinista, que tuvo un concierto, en Tarragona, y el único que lo vivió, fui yo, porque, cuando tenía que dar el concierto, lo estaban operando, a corazón abierto, y yo no me había enterado, les contaré esa anécdota algún día, ay, la imaginación, estás trabajando para radio, me imagino, no, no, para un periódico, ah, bueno, si hay más tiempo, de pronto, de corregir la cuartilla, pero si, yo creo que cada uno de nosotros, nos ha pasado, porque esto tiene adrenalina, acelere, hay que entregar el material, el de las fotos nieves, debe tener 50 mil, anécdotas de esas, y por eso le encanta esta profesión, porque si yo... No, no, pues de esta vuelta al País Vasco, cuando era la vuelta al País Vasco, sí que puedo decirles que en una ocasión, del principio al fin, no paró de llover ni día ni noche, cuando volvimos, no tuvimos más remedio que tirar, calor, zapatos, el chisme, todo, todo, porque íbamos hasta arriba, hasta arriba de agua. Sí, que eras terrible, empapado, los hemos visto muchas veces, por ahí en sitios, en lugares inaccesibles, Gonzalo Serrano, es el hombre que hace noticia del Movistar, está por... A ver, ¿cuánto pone? Cinco, nueve minutos, cinco minutos, perdón, nueve segundos, en mitad del recorrido, ya lo tendrá más clarito allí, Don Iñaki Berrueta, en la mitad del recorrido, pedalista de Movistar, nos interesa saber, qué hacen, porque este equipo tendrá mucho que ver en la actuación de Enric Mas, de Nairo Quintana, de Fernando Gaviria, aquí va, con la placa número 27, mientras en meta se está reportando Rudy Porter, nada que ver con Richie Porter, el gran corredor que alguna vez estuvo a punto de ganar el Dófine, me parece por ahí muy cerquita, volvemos entonces a la carrera, ordenamos la pizarra, y el último que queda, de los últimos que queda por arriba, es el hombre del Yeico, y de la nieve, ¿qué? Esto no fue sin un sustito, ¿no? Un mojabobo, donde Lucho Escobar, porque volvió, y apareció el sol cuando llegó Porter. 14-0-2, pierde un minuto 28 segundos, el corredor Porter llegó Bolema, con 13-13, perdió 1-39, el 14-13, quiero decir, perdió 1-39, la alcanzación para el puesto 141, ahora pasó al 142 con la llegada de Porter, de manera que, esto está definido, Rubén. Definido, con un gran líder que todo el mundo esperaba, nadie lo sorprende, lo que sí no esperábamos, y que Landa se fuera tan abajito, pero ya ha explicado, don Chemo, que viene a trabajar para Renko, en su carrera, tan raro que escoja su, me parece que esto es territorio vasco, ¿él no es vasco? Sí. Sí, es de Álava, de un pueblo que se llama Lodio. Es correcto. Entonces, ¡Hacero de Lodio! Este escenario... ¿Qué? ¿Nos hacemos? ¿Nos hacemos? ¿Qué nos ha gustado? ¿Ese Rubén Cho? No, no. Eso es un dicho del país vasco, que el pueblo se llama Lodio, y dicen, ¡Aceros de Lodio! Y dicen, ¿qué? ¡Nos hacemos! ¡Nos hacemos! Bueno, cada pueblo con su anécdota, con el grasejo popular, alrededor, y aquí lo tratamos de disfrutar, y quemar un poco el tiempo, mientras llegue el último, no sea que nos cambie, aquí un desconocido como Sherry, venga y nos meta un susto, que es el último, en tomar la partida, Primo Rogli, ganando con suficiencia, por ahí encuentro el hombre de Brandon McNulty, que gana el gran premio Miguel Indurahine, hace un par de días, aquí ya más de uno trae sus propios galones, y nos vamos con Lucho, se fue la nieve, y se fue la lluvia, Lucho Escobar. Sí, y aparecerá ahí tibiamente, todavía alguna sombra, mire cómo, brilla un poco tímidamente, las sombras que se alargan, algo de sol aparece ya, en este último kilómetro, definitivamente, Isaac del Toro, Chemo, el mejor latinoamericano, Isaac del Toro, finalmente, cómo está acomodado, esperando que llegue Lauren Wills, Lauren Wills, que es el que estamos esperando, pero con un tiempo bastante enojado, ¿dónde quedó anclado el mexicano, Chemito? No sé si me lo preguntaste, pero te voy a contestar como tú quieres, en el puesto número 12 más 1. Claro, es que no, no, no lo hice, no había caído ni en cuenta yo. Llega Uy, 14.30, a 1.56, puesto 156, vea, este perdió 1.56, quedó en el puesto 156, pues del Toro quedó en el puesto 13, a 24 segundos, y Wittrago quedó en el puesto 14, a 24, por lo menos hasta el momento, ¿no? ¿Quién podría quitarlo de ahí? No sé si Gonzalo Serrano, no creo, o Serri, no, no creo, pero ya creo que quedan así, de manera que mañana, ojo con esta carrera, esta carrera no tiene aquella etapa que termines en subida, no la tiene, tiene mucha montaña, pero no tiene finales. La última etapa, la última etapa, la última etapa, la última etapa termina subiendo, decide el hombre que remata estos 10 kilómetros en meta. 13, 31, pierde 58 segundos, puesto 74 en la clasificación general. ¿Cuánto nos quedan por salir? El lucho ya salió todo el mundo. ¿Cómo no? Todo el mundo ya, 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 ya lo que está, lo que está faltando es que llegue Peter Serri para bajar la cortina. Y que de pronto Serri no nos metan, bueno, no lo puede anticipar Iñaki, de pronto pasa por ahí con un segundito, dos, y eso ya es noticia, pero creo que ya se reportó en la mitad del camino, Peter Serri, porque acumula en sus piernas 6 minutos y 14 desde el momento en que abandonó la rampa en Irún, para retornar a la misma localidad. En unos 5 minutos estará concluyendo entonces esta primera etapa de la vuelta al País Vasco, iremos con la Paris-Roubaix, ya viene Giro de Italia, ¿dónde está confirmado Egan Bernal? ¿Para cuál? ¿Para Giro? ¿Para Tour? ¿Vuelta a España? Egan lo están cuidando como una joyita en el Ineo, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué es? Es una joyita. Y las joyitas tienen que correr el Tour. Pausa y volvemos en un momento. Sí, estamos con un Serri al final como si los teloneros cerraran el concierto en un espectáculo, pero en un concierto musical. Va rematando por aquí Roger Adrià, el corredor del Bora, 13-29, corredor catalán que remata, camiseta de Higuita, la camiseta que tenemos de Daniel Felipe Martínez, que no está en la carrera, pero que dejó un grato recuerdo aquí. Ya remató a Adrià, apareció en la curva, se siente feliz, está en su primer reto aquí, en esta vuelta al País Vasco. Bueno, terminó. ¿Y cuánto dejó? Don Chepo. 13-44, pierde por 1-10, se ocupa el puesto número 96 en la etapa. Yo creo que este es el penúltimo, ¿no? O no, no, todavía faltan algunos más. Serri, Serri me recuerda a un tipo de tomate que tenemos en Colombia, ¿se acuerda, Lucho? ¿Y aquí y aquí? Sí, sí. Ah, tomate cherry, también para ensalada. También hay un vino, hay un vino cherry, ¿no? ¿Vos te acordás de las marchas de los vinos, de los luís? Recuerda cuando le preguntábamos al señor Café, ¿por qué los locustores saben tanto de tango? ¿Te molestabamos? Y yo, ¿por qué somos chupadores y qué? ¿Y somos bebedores y qué? Allá desde su rincón, en Armenia, donde nos está escuchando muerto, la risa, matando el guayau. Gonzalo, Gonzalo Serrano, jamón Serrano. Bueno, voy a entretener un momentito, mientras que llega el último corredor, y voy a dar la bienvenida a Arturo Zambrano, y a Seo Godínez, que se acaban de suscribir a nuestro canal. Así es que, bienvenidos ambos. Cerrano acelerando, mete la quinta para el remate, no es el último corredor, pero es de Movistar, que está celebrando un centenario, la telefónica, que es la que financia, la que pone el billete, para estos muchachos, este equipo que maneja, desde la parte administrativa, Eusebio Unzue, el mismo del reino, del Manesto, de José Miguel Echavarri, el gran entrenador, a Paisano, además de Don Iñaki, allá en Navarra, que tal es el restaurante, José Miguel debe ser bueno, ¿no? Entrando, Gonzalo Serrano, rematando, le va a aparecer la curva, todavía le queda una parte del trayecto, ya va por encima de los 13 minutos, y va a llegar a los 14, si no acelera un poco el hombre de las medias azules, la camiseta azul, el equipo azul lejos de telefónica, y entró, cruza la raya blanca, Don Chemo Quiroz. 1.19 pierde, 1.19, y le toca el puesto 119, ¿a qué cosa? Ya llevo dos así, 1.156, puesto 156. Ahí dice, 1.19, y le toca el puesto 119 a Serrano. No se vaya a mandar a leer las cartas, con esos números que le están coincidiendo, así le pasó a un amigo mío, y la bruja le dijo, aquí estoy leyendo en la bola, que a su, ay, al amante de su esposa, la mató, la mató, la mató a un carro, y entonces el hombre dice, eso ya lo sé, lo que necesito es saber si la policía se va a pedir. Y ya la bruja lo sabía, Peter Serry, en la recta, vamos rumbo al final de esta etapa, sus mensajes pueden llegar, aquí en la transmisión por el Chávez, el C. Rodríguez, que siempre nos anima y nos dice, ánimo muchachos, que ya van a terminar. Esta tarea de hoy, todos los días eso tiene un sacrificio, hoy nos voltearon el orden de carrera, y resulta que lo que íbamos a narrar sobre las 10 de la mañana, en forma épica, como dice en el son de este depo, nos la voltearon, y nos pusieron a timbrar aquí desde las 7 de la mañana, ya estaban las noticias, dando este titular, da, adelante Don Iñaki. Pues le doy, cómo fue el paso por el paso intermedio, una vez que han terminado de pasar todos los corredores, le doy los 5 primeros, Primo Roglic primero, 6 minutos 55 segundos, a un segundo, Isan Heiter del Ineos, tercero, Jay Vine de los Emiratos a 5 segundos, cuarto, Kevin Backela a 8 segundos del Arkea, quinto, Renko Benepoel a 0,9 segundos, a partir de ahí, el resto de los corredores, que luego ya en meta, han hecho el recorrer. Rematando al hombre del Bisma, que lo ha tenido como buena suerte este año, ¿no? Además de haber perdido a Roglic, que se les fue para el Bora, pues Van Aert no ha podido, Matthew Van Der Poel les ha dado una que otra paliza, y está entrando el último del Bisma, Johannes Staunemite, el hombre perdió tiempecito, don Chievo Quiroz, ¿no? Bueno, yo pensé que ya no faltaba ninguno, si no lo cerraron y no lo agarré, la verdad que no lo agarré. Ya estaba hecha, la ventisa. Pensé que fue, este es el del Bisma, ¿no? Sí. Se hizo, hizo 14 y fracción. Que bueno, ya le voy a dar, de todas maneras, no queda entre los 100. Sí, sí. Muchachos, muy quietos. Queda el último kilómetro de este hombre, de Peter Serri. Peter Serri, que es el último kilómetro, y se los vamos a presentar, Rubencho, a nombre de GW Bicicletas Chimano, hechas para ganadores. Insista en la corda de pastora. Estos últimos kilómetros, son presentados por, GW Bicicletas, la marca de los colombianos. A ver, ahí está, con GW Bicicletas, arrebatando, este es el último trayecto, el piso todavía quedó algo húmedo, después del chaparrón con nieve y granizo, que pasó por aquí, pero fue muy rápido, muy leve, y por eso no estaba corriendo, con ganas, Boukenmolema, que ya terminó hace rato, el pedalista, que queda, en competencia, Serri, que levantado en la máquina, viene ya a liquidar, estos 10 kilómetros, con el aplauso, y el acompañamiento, de las barandas, que están repletas, sobre el sector izquierdo, y el derecho, por el centro de la vía, aparece, el corredor, con su manubio, Skoda, el frágil marco, de la bicicleta, sostenido por la parte alta, del barillar, va a doblar, la última curva, esta, y cruza la raya blanca, Don Chemo. 13.47, pierde por 1.13, y le toca el puesto 103, en la general, vamos a ver inmediatamente, cómo quedó, esta clasificación, de la etapa, primer lugar, para Primoz Roglic, 12.34, segundo lugar, para Jim Bain, Roly, del Bora, primera carrera, que gana con el Bora, segundo, Jay Bain, del UAE, a 7 segundos, luego, Matías Esquelmose, a 10 segundos, del Lidl Trek, cuarto, Renko, en el pole, a 11 segundos, del equipo, Soudal Quick Step, el quinto lugar, para Jonás Vigengar, del Bisma, a 15 segundos, sexto lugar, para Kevin Buckelán, corredor de la Arkea, a 6 segundos, séptimo, Juan Ayuso, del conjunto del UAE, a 16 segundos, el octavo lugar, para Maximilian Chapman, a 16 segundos, del Bora, el noveno, Ethan Heiter, el goleador del equipo del Ineos, a 19 segundos, y el décimo, Jon Izaguirre, a 21 segundos, se metió Jon Izaguirre, que es el del Cofidis, luego, en el puesto 11, el norteamericano, Brandon Magnulty, del UAE, a 23, puesto 12, Bruno Almiraíl, a 24 segundos, este es de la G2R, el 13, Isaac del Toro, mexicano del UAE, a 24 segundos, 14, Santiago Buitrago, a 24 segundos, este corredor del Bahrein, colombiano, Yasha Schüterling, puesto número 15, a 24 segundos, del Bahrein, luego, Peyo Bilbao, y se juntaron todos los del Bahrein, en el puesto 16, a 25 segundos, en el puesto 17, Tao Geohegan, del equipo del TEC, a 26 segundos, 18, Nelson Oliveira, del Movistar, a 28 segundos, el 19, Romain Gregorin, corredor del equipo del Grupo Ama, a 28 segundos, y el puesto número 20, Michael Kwiatowski, a 29 segundos, corredor del equipo del INE, o sea, son los 20 primeros ganadores de la etapa, Primo Rowley, primer líder de esta carrera. Lorenzo, pues ya que, ya que ha dado la clasificación, Chemo, exacto, vamos a darle la segunda etapa, que saldrá de Irún, y acabará en campo, tras recorrer 160 kilómetros, los corredores, no tienen absolutamente ningún inconveniente, en el kilómetro 19, un premio, no, una tachuela, de tercera categoría, y luego posteriormente, kilómetro 49, un sprint especial, kilómetro 152, otro sprint especial, y ya finalizar en el kilómetro 160. Hace un pequeño, pues bueno, lo típico del País Vasco, un recorrido un poco así, no rompe piernas, pero sí ondulado, así es que eso es lo que se van a encontrar mañana los corredores, en esta segunda etapa de la insulia. Perfecto, eso queríamos saber, cuál es el capítulo que nos espera para este día martes, hemos estado muy bien, de gran premio Miguel Indurahín, estuvimos en todas las que abren el calendario, en esta temporada de primavera, con el terror de primavera, el nuevo terror, que es Rogli. Bueno, Don Iñaki Berrueta, que se nos queda pendiente por ahí, en el tintero, Don Iñaki. Pues bueno, que están las cosas muy abiertas entre los favoritos, y llama la atención, que Vigengar no hubiera revalidado, esa gran actuación contra el OV, que realizó en el pasado Tour de Francia, yo quería verlo confrontar, precisamente, salvo Pogacar, que no se encuentra aquí, con el resto de los corredores, a los que prácticamente humilló, durante esa contra el OV del Tour, y que aquí, pues ha hecho el peor de los tiempos de todos ellos. Vamos a ver cómo se comportan a partir de ahora, mañana, como decía Nieves, una etapa en previsión, yo voy a jugarme dos euros, por Luis Aular, porque puede mañana ser el día, en que se inaugure el venezolano, ganando, teniendo en cuenta, que no hay grandes sprinters, en esta carrera, y a partir de ahí, ver cómo van a recortar el tiempo. Es cierto, eso que tú dices es verdad, aquí no hay grandes sprinters, la etapa de mañana, es para un sprinter, y ahí puede estar, y por qué no, ese muchacho del Toro, que también tiene alguna punta de velocidad, que se puede dar una mano, con Luis Aular, mañana, ahí, ojo con eso, que pueden estar en el llavero, por ahí está, igualmente, estaba mirando a Mateo Sobrero, algunos de los que pueden estar por ahí, en la conversación de la etapa, del día de mañana, y David de Formolo, no encuentro muchos sprinters, aquí clásicos sprinters, que vayan a rematar, esa etapa del día de mañana. Sí, ahí estaremos muy pendientes, temprano, 8 de la mañana, estamos citados aquí, en ciclismo en grande, para este lance, que puede poner a Venezuela, en los titulares, Don Chemo Quirós, resumiendo, qué reflexión va quedando, ya para el cierre. Bueno, no, vamos a darles a conocer, porque yo sé que la gente, está pendiente, de cómo quedaron los otros latinos, puesto número 23, a 32 segundos, Rivera es Brandon, después Aular, venezolano, puesto 35, a 40 segundos, luego Urán, puesto 54, a 49 segundos, luego Cepeda, puesto 106, a 1, 44, Cepeda es el corredor de la educación, porque hay dos Cepedas, con el mismo nombre, en Ecuador, el otro no está corriendo acá. El puesto número 126, para Martín López, a 1, 19, puesto 127, para Chávez, a 1, 23, el otro ha sido, ¿quién es el otro? A ver, aquí tenemos, a Silva, el uruguayo, puesto 127, a cuánto, bueno, no cogí la diferencia, pero bueno, y el otro es Fagundes, Fagundes, puesto 148, a 1, 39, ese fue el resultado, de los corredores, de los corredores, de acá, de este lado, del continente, así que, ha comenzado, una carrera bonita, me gustó, tal vez lo de, colocar los corredores capos adelante, pues le quitó interés, a la carrera al final, mucho interés, todo el interés, por decir algo, pero a partir de estas haters, ya pues no pasó más nada, y haters, que fue el corredor, que venía, con un buen tiempo, le cayó el agua a cero, entonces las cosas, quedaron exactamente así, creo que Roglic, ha demostrado, que sigue siendo el gran Roglic, y ojo con Vigenga, no vayan a pensar, porque Vigenga, hoy quedó por allá, no, Vigenga sigue siendo el gran corredor, lógicamente es un corredor, que se prepara, para ganar el Tour de France, en el Tour de France, es muy difícil, ganarle la etapa, la etapa contra el reloj, porque es muy difícil, porque es el corredor, que más se acomoda, a hacer una etapa contra el reloj, luego de ya haber hecho, diez, quince etapas, es el corredor que más fortaleza, sostiene en su organismo, de manera que, me parece a mí, que aquí va a haber una lucha, muy bonita entre Roglic, entre Renko, entre Ayuso, y todos estos corredores, Renko y Vigenga, por el título de esta carrera, que va a ser supremamente interesante, Rubén. Y primera victoria, de Primo Roglic, con el equipo Bora. Sí, como no, lo habíamos consignado aquí, exactamente, con la nueva marca, en la nueva blusa, en la nueva divisa, el pedalista esloveno. Don Lucho, entonces nos encontramos por aquí, mañana a las ocho, en punto, para la segunda etapa, ¿no, Lucho Escobar? Claro que sí, claro que sí, poeta, los esperamos mañana, y hoy, a las seis de la tarde, los esperamos también, en la voz del ciclismo, para tenerles resumen, reacciones, de lo que se ha pasado, en esta primera etapa, en el día de hoy, la gran noticia, es que Cacaíto Rodríguez, desde muy temprano, ya pidió, silla para el debate, hay debate ahorita, pidió pista, pidió pista, pidió pista, hay debate, correcto, confirmado, y si no acabamos pronto, no llegamos, preguntando por aquí, muy amable, ¿no? El hombre terminó su semana de pasión, y eso ya cargó con su santo, no, la semana de pasión, la tenemos a partir de hoy, nosotros, con Cacaíto, bueno, muy amables, señoras y señores, con la producción de Nelson Restrepo, nos despedimos, de esta primera de la Isulia, un soberano ganador, Roglic, el esperado por todos, y los colombianos, los latinos, ahí en la pelea, 131.358 suscripciones, para decirles, muy amables, muchas gracias por la compañía, y la confianza, buena suerte, y buen camino. ¡Gracias! ¡Gracias!